¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Alicante directo de hoy, viernes 10 de noviembre de 2023, en este día en el que vamos a hacer un viaje por otro de esos barrios alicantinos. Ya saben que este programa lo que hace es viajar de un lado a otro, a veces nos vamos incluso a otras ciudades para vivir sus fiestas intensamente, pero hoy lo vamos a hacer en uno de esos barrios alicantinos. Pero antes de nada, y como la actualidad manda, y ese momento coyuntural, político, en el que nos encontramos, ese contexto en el que estamos pues vamos a ir hacia, a escuchar al presidente de la Generalitat Valenciana con un extracto de ese discurso institucional. Pero antes de nada vamos a presentar ya a nuestros invitados de hoy, José Ángel Ponsoda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ángel? Bienvenido, bien hallado, compañero. Pues muy bien, encarando el fin de semana, aunque después al final cuando me preguntes qué vas a hacer, te diré que continuaré trabajando muy a gusto. Prepárate a la agenda. Sí, me la preparo, me la preparo. Y aparte invitaré a los espectadores a que me acompañen, nos acompañen. Hoy vamos a ir hasta la zona del Parque de las Avenidas, José Ángel, ubicado entre la zona del Boulevard del Pla, más o menos por esa zona de expansión de Alicante. ¿Qué vive en el centro? Que aparte la semana pasada me vino muy bien estar contigo en el programa porque hablaba con convenimiento de causa y me apetecía incluso estar en la calle dando mi opinión. La zona la conozco poco, sí que la he vivido, sí que la he trabajado en cuestión de hogueras. Ahí hay una hoguera, la Foguera Parque de las Avenidas, que incluso creo que tiene por ahí unos pequeños problemas de ubicación de racó o de hoguera. Es una zona nueva de Alicante, es una zona de expansión, como tú has dicho. Si le tengo que poner un pero, con todo mi respeto a los vecinos del Parque de las Avenidas que nos estén viendo, es que por el mero hecho de ser una zona de expansión, echo de menos la vida del barrio. Insisto, yo soy de centro, de centro de la ciudad, donde todo lo tienes bajo. Pero estoy seguro que hablas pasado por ahí corriendo, que tú eres un runner... Sí, sí, alguna vez, algún kilometrillo me echo por ahí. Seguro que has pasado por ahí corriendo más de una vez. Fernando Sepulcre, ¿qué tal cómo estás, Fernando? Muchas gracias por la invitación aquí, cubriendo el puesto de Pepe Yorca, que lo tenemos en alguna intervención. Convalesciente, pero ya recuperándose. Ya recuperándose. Es verdad, ya está recuperándose. Y aquí, pues encantado, como siempre, de acudir a tu programa en este Alicante, directo tan seguido por los alicantinos. Es verdad que hoy vamos a dedicar este programa a nuestro compañero Pepe Yorca, que está ya convalesciente, bueno, ya recuperándose, le vimos con buena cara ya las poquitas horas de su intervención quirúrgica que tuvo lugar este miércoles. En fin, pues como todos estamos, cuando vamos a una intervención quirúrgica, con un poco de miedo, ¿verdad? Siempre, siempre. Hay un poco de miedo y un poco de respeto a estas cosas. Pero todo ha salido bien. Todo ha salido bien. Y como creo que nos consta... Tenía buena cara, en las fotos tenía buena cara. Pues entonces, como nos consta que nos estará viendo Pepe, un beso muy grande y, como decía mi papá, darle de luz el dos a recuperarse. Pues comenzamos ya este programa y antes de empezar, yo les decía al principio que la actualidad manda y que vamos a escuchar al presidente de la Generalitat Valenciana en un pequeño extracto. Si quieren ver el mensaje íntegro que dura unos cuatro minutos y algo, lo pueden ver en nuestras redes sociales. Pero aquí unos segunditos, porque consideramos importante, interesante, dar ese toque institucional a un hecho histórico que está ocurriendo ahora mismo en toda España y la voz autorizada de la comunidad valenciana es el presidente Carlos Mazón. Hoy se ha consumado la ruptura de los valores constitucionales que los españoles acordamos en 1978. El pacto entre el Partido Socialista y Junts per Cataluña quebranta la igualdad entre los ciudadanos, la equidad entre regiones y la solidaridad entre todas las autonomías que conformamos España. La Comunidad Valenciana es una región histórica de España. Los valencianos, alicantinos y castellonenses somos españoles de primera y no vamos a tolerar ningún desprecio hacia ellos. Que hoy anuncio que reivindicaremos, sea donde sea y allí donde haga falta la igualdad de tratos. Momento histórico, el que nos encontramos ahora mismo políticamente. No abrimos un debate político en este programa, pero sí algún comentario merece. Porque es verdad que salga el presidente de la Generalitat a dar un mensaje institucional es porque esto es algo muy importante. Esto es muy grave y desde aquí, pues en fin, desde esta mesa de Alicante Directo, primero pues que la recuperación de Alejo Vidal Cuadras sea lo más rápida posible y sea beneficiosa para él, lógicamente. Que no tiene nada que ver con este asunto. Que no tiene nada que ver, pero bueno, a todo ha coincidido y evidentemente se ha ennegrecido más este asunto. Y de hecho el otro día en Sonfis del Poble, en la entrevista que le hice a Nacho, el presidente de INECA, lo comentábamos. Al final hay dos Españas, no somos iguales dentro de la España, cosa que también incumplimos ese artículo de la Constitución, que se supone que somos iguales. Preocupante, ¿no, José Ángel? Y que tenga que salir Carlos Mazón a hacer un discurso institucional en defensa de la comunidad valenciana para que no haya desigualdades con otros territorios. En este caso, Andrés, lo bueno que tiene esta televisión es la pluralidad. Me permito no estar del todo, de acuerdo con mi querido compañero Fernando Sepulcre, creo que el tono del discurso del presidente de la Generalitat es el que toca por el partido en el que está y por su posición, pero soy más amante de conciliar que no de alarmar. Y de grandes proclamas de rupturas y de momentos históricos graves y tal. No. Bueno, los acontecimientos son los que son. Y es verdad que ahora mismo son los acontecimientos que son. Nosotros siempre decimos en este programa, ¿y qué va a ser de nosotros con todo esto? ¿Qué va a pasar con nosotros? Esa sí que es la gran pregunta. Esa sí que es la gran pregunta. Nos va a llegar algo del reparto ese de los 15.000 millones de euros que van a mandar a Cataluña. Nos va a llegar, en fin. Esto será para otro guión de programa, que será el de Alicante actualidad donde tratamos profundamente la política, porque ahora sí nos vamos a ir a tratar los asuntos que tocan en este programa. Alicante Directo, hoy estamos en el Parque de las Avenidas, en la zona de Parque de las Avenidas, por ahí ubicado por el Boulevard del Pla, por toda esa zona. Estamos viendo ahora de fondo el centro Garbinet. Y ahora estamos viendo a Eduardo Fernández, que es uno de los vecinos de esta zona de Parque de las Avenidas. Eduardo, muchas gracias por estar en este programa, por ayudarnos a preparar también este recorrido que hoy vamos a hacer con las cámaras de 12TV. Cuéntanos, Eduardo, ¿dónde estamos y qué es lo que están reivindicando ahí, en ese lugar, que estamos viendo como de fondo un cartel como de centro de salud dependiente de la Generalitat Balenciana? Gracias a vosotros. Estamos en el centro de salud que está ocupando una zona del centro comunitario, al cual han anulado por completo, no hay ninguna actividad prácticamente y es insuficiente porque si este barrio tiene más de 15.000 residentes, nos parece ridículo tener un centro de salud tan pequeño porque, como veréis en la imagen, es un embudo para tantas... hay capacidad para cinco médicos y creo que hay cuatro y un pediatra, más la enfermería que, claro, tiene que atender a todos los ciudadanos que por aquí residimos, para vacunas, para curas y para todo. Entonces, enfrente tenemos el lugar donde se iba a ubicar el centro de salud, que desde el 2011, como he dicho antes, estamos esperando. No han hecho absolutamente nada. Promesas, promesas, promesas y nada más. A ese lugar dentro de un rato, pero ahora mismo lo que nos ocupa es justamente ese lugar donde nos encontramos ahora mismo, el centro de salud Garbinet, que es lo que estamos viendo ahora mismo en imágenes, consultorio auxiliar. En el barrio, en la zona, Eduardo... Que está paralelo, o sea que... En la zona hay unos 15.000 vecinos censados. ¿Y a cuántos se les puede atender en ese pequeño centro de salud que estamos viendo ahí improvisado? Bueno, ahí en realidad no están todos aquí, porque los que no pueden tener sitio van al hospital provincial, que es el centro de salud de referencia. Claro, mucha gente vive por aquí y tiene que ir allí. Allí ni hay donde aparcar, ni hay autobús, ni nada. En fin, que es un... Vamos, para mí, no tiene nombre lo que está pasando aquí. Tantos años esperando. Cuando tienen todo previsto, parece que surgen problemas y aquí estamos igual que antes. Buenos días, soy José Ángel Porzoda. Viendo lo que creo que es una maqueta, supongo que del centro proyectado que todavía no se ha hecho realidad, entiendo por sus palabras, que de hecho lo hemos comentado aquí, que el centro de salud tan pequeño para una población tan grande, 16.000 o más, parece que ha adelantado usted, es un centro improvisado. Pero me ha llamado también la atención que esas instalaciones, corríjame si me equivoco y contésteme, se han robado al centro social. ¿Quiere decir que ahí antes había un centro social, lo quitaron para poner este centro de salud improvisado y ahora no hay actividad social en todo el barrio? Está dividido, está partido. Efectivamente, así es. Desvían a la gente que viene a la calle Barcelona y ahí en la... en frente de correos habilitaron un local, pero es insuficiente y fuera de lugar, que no... lo suyo es que estuviesen aquí. Y es una pena porque, de alguna manera, que se utilice para lo que se ha hecho, ¿no? Para... para centro de salud. Y llevamos ya doce años aquí. Ahí vemos el centro comunitario de Garbinet, que es el centro para lo que originalmente se construyó este edificio, para albergar a las asociaciones, a los colectivos culturales y sociales, a la propia asociación de vecinos, que no tienen espacio ahora donde reunirse. Eduardo, como vamos a hablar más veces, creo que tenemos por ahí cerca a Mabel Abarguez, que es una enfermera del centro de salud, este pequeñito provisional que tiene a sus espaldas. Queremos hablar con ella, para que nos cuente cuál es el día a día en el centro de salud, cómo se atiende a los pacientes. Es muy pequeño. No sé, Fernando, si tú has ido al centro de salud este. No, yo precisamente en ese centro de salud no he ido, pero sí que he visto el que está... creo que es la calle Primavera, el que estaba antes y creo que continúa todavía muchísimo más pequeño, muchísimo más antiguo y verdaderamente, viendo el centro este por fuera, lo veo incluso bastante moderno, bastante actualizado. Sí que es cierto que luego los servicios que hay a NIDEN dentro es una queja que yo creo que la estamos escuchando por todos los centros. Esto es el centro comunitario, que es donde todavía se hacen algunas acciones culturales, van los estudiantes ahí a estudiar y demás, pero claro, se ha quedado muy pequeño. Eso es lo que te iba a comentar, Andrés, que a todas luces, tanto una instalación como otra, tratándose, y encima, tratándose de un barrio nuevo, que se supone que lo nuevo tiene que tener lo más nuevo, y con ese volumen de gente, ambos sitios y ambas actividades que se puedan realizar, desde luego, las que tienen que ver con la sanidad pública son las más importantes, se quedan insuficientes, porque creo que has dicho, la plantilla que hay es muy escasa y tenemos a la enfermera. Mira, voy a aprovechar, si me permites... Mabela Vargues es enfermera de este centro de salud, improvisado, decimos ahí, acoplado a ese centro comunitario de Garbinet. Así que queremos, en primer lugar, darle las gracias, Mabel, por participar en este programa y asomarse a la ventana de Alicante Directo. Preguntarle cómo está habilitado este centro de salud y cómo trabajan ahí, en ese lugar tan pequeño. Yo sí que he tenido la oportunidad de entrar, y es muy pequeñito. Sí, efectivamente, es muy pequeño, pero eso es de todo sabido. Empezó para dos médicos, más o menos, y dos enfermeras, y ahora somos 15 o 16 en el mismo habitáculo. Apenos lo ampliaron un poquito, pero así nos hemos quedado. Con lo justo, justo, justo. Entonces, es un problema, obviamente, para los pacientes y para los trabajadores. José Ángel Porçoda, teniendo en cuenta lo que estás comentando, que me ha llamado mucho la atención que un habitáculo tan pequeño estéis tantos profesionales de la sanidad atendiendo. A ver, la pregunta se contesta casi sola. Primero, ¿no tenéis espacio físico suficiente para atender como requiere los pacientes, los vecinos que llegan a sus consultas? Y luego, después, ¿os encontráis sobresaturados porque quizás, aparte del espacio físico, hiciera falta contratar a más plantilla, que hubieran más compañeros? Hombre, eso siempre. Ahora mismo, primaria está sobresaturada, pero no solamente alicante. Y casi, si me atrevo a decir, hay provincias que están peor que nosotros. Pero sí, sí que es cierto que primaria está sobresaturada, pero es de todo sabido. Hace ya tiempo, pues a lo mejor también un poquito por el mal uso que se le está dando. No es solamente cuestión de que hay poco personal, que somos poco personal. Está demasiado masificado porque la gente acude con una frecuencia en ocasiones innecesarias. Y eso también hay que tenerlo en cuenta y decirlo. O sea, que es un poco de todo, en mi opinión, claro. Hola, Mabel. Soy Fernando Sepulcre. Y perdóname, pero por una parte me alegra el que me digas es que hayáis pasado de dos sanitarios, por decirlo de alguna forma, a 15. Cosa que en otros centros de salud no pueden decir. Incluso es una queja, ya no a nivel local, sino a nivel nacional, el que faltan sanitarios en esos centros de salud. Yo mi pregunta era, ¿estáis cubiertos en todas las áreas de salud allí en ese centro? Las básicas, me refiero. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Insisto en que estamos sobresaturados, pero sí, las necesidades las cubrimos, es obvio. Alicante en general creo que no tenemos mucha queja. En el barrio viven unas 15.000 personas, pero ¿cuántas personas están destinadas a este centro de salud? Sí. Pues la verdad es que no lo sé. Son muchos. Eso va por cartillas y por cupos. Cada médico suele tener 1.500, 2.000 cartillas creo. Entonces, en realidad no lo sé. También hay que tener en cuenta cómo es el barrio. No es lo mismo este barrio, que no está mal. Gente joven, en general, demandante poco que otro barrio, por ejemplo, de gente mayor, gente que está sola y la demanda es mucho mayor. Es decir, que esto no se puede medir a todos por igual. Dentro de lo que cabe, creo que somos un barrio, entre comillas, un poquito más afortunado, porque la demanda no es excesiva. Como mucho, quizá pediatría, porque es un barrio joven. Quizá ahí sí, pero la gente mayor, la que había aquí, es gente joven con un nivel de demanda no muy alto. Eso es así. Mabel, ¿y cómo son las condiciones? La tiene de cuenta, claro. ¿Cómo son ahora mismo las condiciones para trabajar ahí? Porque me han dicho que a veces se va la wifi, a veces los servicios no llegan del todo. ¿Cómo es trabajar ahí de esa manera provisional? Sí. A ver, sí que es verdad que tenemos mucha demanda informática y quizá abarca poco. El servicio que nos abastece, pues no es muy rico, que digamos, pero eso es un contrato que tienen ellos que yo, como enfermera, desconozco de informática. Pero es obvio que tenemos bastantes problemas en general, pero eso pasa en muchos sitios. La informática, cuando falla, nos joroba. Eso por un lado. Después nosotros, pues hombre, concretamente los sanitarios aquí no tenemos una salita de estar, las condiciones son un poquito precarias, el laboratorio es muy chiquitín, no tienen ventilación directa, que creo que por ley debería de ser así. Muchas cosas que no proceden a la hora de la legalidad, pero eso lo saben quién lo tiene que saber. Eso es así. Mabel, soy de nuevo... Gente, señoras de la limpieza, pues no es... Soy de nuevo José Ángel Consuela, disculpa. Sí, sí. Luego, si quieres, aparte de contestarme, comentas lo que estás deslizando de las señoras de la limpieza. Hay algo muy interesante que has deslizado y que hemos comenzado a tratar aquí los compañeros, que es un barrio nuevo, con lo cual, por lógica, los vecinos son jóvenes. Y por lógica, lo que acabas de comentar, si tiene que haber algún déficit es en la atención primaria, en los hijos, en los más pequeños, puesto que los mayores no hay un porcentaje tan grande de población mayor. Y ahora me voy a la otra parte. Estamos escuchando tus reivindicaciones, pero ¿escucháis quejas? Claro, no es cosa vuestra, evidentemente. No es cosa de los profesionales que trabajáis allí. Pero por parte de los vecinos que van jóvenes, perfil joven, eso está bien, que van al centro de salud, ¿ellos qué os dicen? Oye, me doy cuenta de que falta esto, de que falta lo otro, ¿y cómo capeáis el temporal vosotros? Estamos más o menos, aunque sea un poco medianamente acostumbrados. Cara al público es complicado. Es verdad que es una zona bastante correcta y educada. No hay excesiva demora, como en otros sitios. Quizá pediatría es lo más problemático. Pero sí que es verdad que tuvimos caso de que tuvimos un paciente que empezó a sangrar, a sangrar. No teníamos con qué limpiar porque no hay de la limpieza y eso fue un problema. Recuerdo que alguien de la asociación de vecinos lo expusimos. Ahora se ha ampliado, pero bueno, sí que es verdad que en ocasiones hay problemas y los pacientes lo saben y lo notan. Pero no como, por ejemplo, podríamos comparar con otros barrios. Provisional, provisional, hasta que se construya esa maqueta que estamos viendo ahí, que ya lleva muchos años. ¿Cuánto tiempo de provisionalidad llevan ahí? Sí, exacto. Ya tiene polvo. Uf, esa es la pregunta del millón. Quien se la pueda contestar es un valiente. No le puedo decir otra cosa. ¿Hasta ahora cuánto tiempo llevan de momento? Con esa maqueta hecha, digamos. Sí, sí. ¿Y el centro ahí dónde está? Es lo que usted me está preguntando. ¿Cuánto tiempo llevan en el centro ahí? El centro lleva abierto seis o siete años. Creo que esto se instauró. Más o menos, sí. Y la maqueta, pues no lo sé exactamente. Sé que tiene polvo, pero... En el programa decíamos, en esta sociedad moderna no hay nada que dure más que algo provisional. Esto es lo que está pasando también con este centro de salud. Una cosita para terminar. Sí, 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 sí. Es cierto, es cierto. Una cosita para terminar, Mabel. Es verdad que hemos recibido una buena noticia, sobre todo para el personal de enfermería durante esta semana, y es que el personal de enfermería va a poder dispensar recetas a los pacientes. O sea, que usted va a poder prescribir recetas. No, a ver, eso tendría que ser... Eso ya lo estábamos haciendo. Eso es algo que tendríamos que... Otro capítulo. A ver, ¿quieren de alguna manera desaturar...? Esto le iba a preguntar si esto le va a quitar peso al colapso en las citas médicas que hay o no, o eso ya lo están haciendo. Pues eso es lo que... A ver, no. Eso es lo que más o menos quería comentarle. Eso es poner parches. Enfermería ahora, por ahora, en todo su esplendor, no tiene un conocimiento de farmacología lo suficientemente extenso como para hacer eso. Ahora bien, ayudar en algo, sí, ya lo estamos haciendo. Todos los parches, todas las heridas, nosotros somos autónomos de ellos, pero la farmacología es mucho más amplia. Entonces, ahora mismo eso es... Ahora mismo es inviable. Si eso tuviera que empezar mañana, ahora mismo es inviable. Mabel, abarguen, enfermera del Centro de Salud de Garbinet. Lo consideramos abarguen. Muchas gracias. Gracias por atendernos, gracias por haberse asomado a esta metanita. Muchas venadas. Queríamos conocer la situación actual de ese Centro de Salud de Garbinet. Muchas gracias. Vamos a ir a visitar ahora mismo con nuestros invitados. Vamos a ir hacia la zona donde está el descampado, donde está proyectado construir el nuevo Centro de Salud. Y dentro de un momento vamos a hablar también con otra de las vecinas, con Eloína de Dios, que también nos va a hablar un poco de cómo está esta situación. Es verdad que, bueno, se ha dado la noticia esta semana, que estuvimos hablando con la presidenta del Colegio de Enfermería, que el personal de enfermería ya puede recetar determinados medicamentos, como una pomada para una cura... Supongo que algo tan complicado como un ansiolítico y tal, eso ya forma parte de... Las de prescripción médica no, pero sí determinados medicamentos que antes, por ejemplo, tú ibas a hacerte una cura a los enfermeros o enfermeras y decían, bueno, ahora te tienen que recetar el médico la pomada. Bueno, pues esa pomada ya la puede recetar el personal de enfermería. Me habías asustado, ¿eh? Me habías asustado. De todos modos ha comentado ella que en algunos casos ya lo están haciendo y que de ponerse, lo ha comentado la enfermera hace un momentín, de que ponerse en práctica mañana mismo únicamente sería un parche, con lo cual el problema... Están en fase experimental y precisamente la provincia de Alicante... Y que el conocimiento de los fármacos también va acompañado a esa... Sí, hay que hacer una adecuación. Mucho personal de enfermería que está saliendo ahora mismo de las universidades ya tiene determinados conocimientos de determinados medicamentos. No los de prescripción médica, que esto es otra cosa. Son determinados medicamentos que hasta ahora solamente... Y es verdad que esto quitaría colapso porque hay mucha gente que va al médico solamente a que le renueven la receta. Bueno, pero eso se puede hacer ya por teléfono y demás. Simplemente eso va... Habéis visto que también ha deslizado con media sonrisa y lo he dicho con cariño, que muchos pacientes, muchos vecinos acudan a lo mejor por cosas que no merecen tanto urgente y que a lo mejor, como tú bien dices, Fernando, se pueden solucionar por teléfono. Esto es abrir y cerrar el paréntesis. Colapso de urgencias con cosas que te dan ganas de decir si fuera sanitario. Señora, caballero, esto no es para venir aquí. Pero fíjate que mucha gente... Esto es para una consulta ordinaria. Exactamente. Pero mucha gente cuando tiene alguna urgencia de verdad va al hospital directamente a urgencias. No se va a un ambulatorio. Sobre todo porque si en el centro de atención primaria o en este ambulatorio cuando vas a pedir el número te dan número para dentro de 15 días y dices, oiga, a mí la fiebre dentro de 15 días se me ha pasado. Exactamente. Entonces es cuando se van a urgencias. A mí el dolor dentro de 15 días se me ha pasado. Entonces me voy, es lo que está pasando. Y en este... Estamos viendo esa maqueta tan bonita que ahora vamos a ver el lugar donde se pretende o se ha proyectado construir este centro de salud, que es lo que realmente necesitan. Mabel, Andrés, Fernando, Mabel ha dicho que está cogiendo polvo a la maqueta. Pues a ver, ya que hablamos de cariñosos siempre y en clave positiva, tirones de oreja, ¿a quién competa? Podrían sacar la maqueta y ponerla en medio del solar a ver si... A ver si crece. Y lo van regando, ¿no? ¡Qué bueno! Ahí está el solar. Ese es el solar y ahora mismo vamos a hablar con los vecinos sobre este asunto, ese que vemos enfrente. Y ese cartel es el que anuncia, ya sabéis que las administraciones públicas lo primero que hacen es colocar el cartel. Ah, bombo y platillo. Aquí vamos a poner tal cosa con tanto presupuesto y... Lleva muchos años, además. Lleva muchos años. Esto forma parte, es verdad, que... Del mobiliario urbano, de la decoración. Que aparte, luego nos lo va a comentar también el de la hoguera, que tú dices la hoguera, les han fastidiado porque era el solar donde plantaban el raco. Pero es más importante el centro de salud, lo siento por lo de la hoguera, lo siento por lo de la hoguera. Ahora lo vamos a hablar un poco de otro lugar encontrarán. Pero es verdad que es anecdótico, irónico, esto de que no hay nada que dure más que algo provisional. Pues ahí está, seis o siete años, ese centro de salud provisional dice, no, no, esto va a estar ahí unos meses, unos meses, y en unos meses ya ponemos en marcha el centro de salud. Esos seis o siete años que desde la Generalitat Valenciana, desde el anterior gobierno de la Generalitat Valenciana, les han prometido tantas veces. Tenemos ya en imágenes a Eloína de Dios, que es vecina de la zona. Eloína, muchas gracias por asomarse a la ventana de Alicante directo. Antes de nada le voy a decir, Eloína, que se ha puesto usted muy guapa para el programa, ¿eh? Ha venido muy guapa para el programa y eso me alegra mucho. ¿Cómo corresponde? Cuéntanos, Eloína, ¿dónde estamos y qué es lo que están reclamando ahí en ese lugar? Vamos a ver, estamos reclamando la edificación o construcción de un centro de salud que se ha planificado desde hace muchos años. Yo, vamos, me faltan palabras para describir todo este gran follón que aquí se traen las administraciones. En principio ya hubo un proyecto con un dinero, ha desaparecido el proyecto y el dinero. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Bueno, espero que en esta nueva situación en la que estamos se edifique, pero ya. Es decir, pero ya. Que no nos vengan ahora con pamperinas. No, es que ahora falta no sé qué. No, ahora falta no sé qué. No, 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 no. Que lo hagan ya, pero ya, ¿eh? Pero ya. Que no nos vengan. ¿Cuál es el problema? No vaya a ser que también desaparezca el proyecto y el dinero. Sabemos que la adjudicación de la obra se hizo a la empresa EFISA, que por cierto ha tenido algunos problemas en otros lugares de Alicante y ha dejado empantanadas algunas obras en la ciudad. ¿Cuál es el problema? ¿La crisis económica? ¿La COVID que lo retrasó todo? Porque parece que iban a poner la primera piedra inminentemente hace ya cinco o seis años. ¿Cuál es el problema? ¿Las carencias del proyecto? ¿Cuál es el problema? Nada de eso, nada de eso. El problema es la falta de atención para hacer todo tipo de construcciones, sobre todo esta. La falta de atención que no ponen, que no prestan. Que ya estamos cansados de ir a San Juan a hablar con el médico, con el jefe médico de familia. Decir, no señora, pero si yo no le miento. Y yo le decía, no, si no es que me mienta. Si no que no me lo creo mientras no se edifique. Mientras no empiece la edificación. Efectivo, así es. Eso ya era en enero. Luego en marzo, luego en abril, luego en mayo. En fin, cansados de ir para atrás y para adelante y siempre con alguna disculpa. Y esas disculpas no nos valen. No valen a los ciudadanos. Dígame. El desconozco si pertenece usted a la asociación de vecinos o si únicamente es una vecina más del barrio. Bueno, cuando existe una situación de estas características, para algo debe estar la movilización ciudadana y las asociaciones de vecinos juntarse, ir al ayuntamiento. Y que el ayuntamiento traslade la queja a quien competa, que en este caso es la generalidad. Yo parto una lanza en el sentido de que a lo mejor el nuevo gobierno, al ser de color diferente al anterior, recoge todas las quejas y todo lo que anteriormente no se ha hecho para hacerlo ahora. Ahora, pero no quiero liarla con mis argumentos. ¿Le consta a usted que se haya elevado alguna protesta, alguna queja, alguna petición a los estamentos de los cuales realmente depende la construcción de este centro de salud? Sí, claro. Ya le estoy diciendo que estamos cansados de ir al médico, vamos, al jefe de médicos de familia, que es el que mueve todo esto. Y no, es que no sé qué, es que venga usted en todo sé cuándo, es que el mes que viene, y así se han pasado un montón de años. Y ya no estamos dispuestos a que de nuevo, ya le repito, desaparezca el proyecto, que hoy en día le ponen otra pega, que lo hubieran tenido en cuenta, eso no es problema nuestro, sino problema de ellos. Con lo cual necesitamos que se edifiquen. Porque es verdad que yo que he ido con ella por la calle. Cansados de ir, cansados de ir. Eloína es de las que cuando vecinos que te paran y dicen, oye mira cómo está esto, cómo está lo otro, ella es la que dice, pero esto no basta con decirlo aquí, hay que llevarlo al ayuntamiento y hay que decirlo aquí. Claro, pero es como debe ser, es que José Ángel dice una cosa que es muy cierta, y es que esa asociación, incluso cuanto más asociados estén en los vecinos, más fuerza tiene para llevarlo a un ayuntamiento o a una consejería, en este caso. Hay que ir a los centros donde realmente nos tienen que hacer caso, ¿de acuerdo? Eloína, creo que está por ahí Eduardo también, pásame que quiero preguntarle por este asunto también a Eduardo. Y ahora vamos a seguir haciendo la ruta, porque es verdad que nos faltan un par de flecos para conocer exactamente por qué está esto así. Sí, es verdad que hemos asistido en los últimos años, coincide en el tiempo, pero no conozco exactamente los detalles, pero la empresa de CISA ya ha dejado colgados en Alicante un par de proyectos por esa crisis económica, por ejemplo en la Plaza de San Blas y algún otro lugar, y es también la adjudicataria de esta obra, la que se le adjudicó esta obra, no sé, no conozco exactamente los detalles, por lo tanto no lo puedo contar. No sé si me podéis ilustrar, porque en esto voy un poco perdido, cuando ocurre algo así, que hay una adjudicación a una empresa, una adjudicación municipal, autonómica, lo que sea en este caso, entiendo que es municipal o vengan los fondos de donde sea, y la empresa, como comenta, apunta Andrés, en este caso de CISA, deja colgado, hace retrasos o hace mal las cosas, ¿hay algún tipo de punición hacia la empresa? No hay, pero ya eso se convierte, se enquista, se enquista judicialmente y es bastante complicado luego salir de ahí. Vamos a preguntarle a Eduardo Fernández, que como hoy es un día soleado y Alicante es un lugar donde el sol luce 320 días al año, dijo el alcalde el otro día en la Feria de Turismo de Londres, pues Eduardo se ha puesto una gorra, porque claro, hay que protegerse ahí. Eduardo, le quiero preguntar, hemos estado hablando con Eloisa por los motivos por los que está paralizado ese centro de salud, ¿tiene usted alguna pista por qué se ha extendido tanto en el tiempo el inicio de estas obras? ¿Qué ha pasado? ¿La crisis? ¿Qué ha pasado ahí? No, es un... hubo mucha desidia por parte de la... de infraestructuras de la Generalitat Valenciana y eso, de ahí viene todo esto. Luego cuando estaba el dinero y el proyecto y todo, resulta que en el proyecto faltan detalles en cuanto al... Hablan de algo de los movimientos sísmicos que no estaban contemplados en aquel proyecto. Y con esa excusa pusieron el cartel en marzo y ahora te he mandado un correo con la... con la... digamos... con la explicación que han dado, que a mí no me convence. Porque un edificio de dos plantas que no cumpla con el... con el reglamento de... En pleno siglo XXI, una administración pública autonómica como es la Generalitat Valenciana, estamos hablando siempre del gobierno de la Generalitat Valenciana del Botanic, que es la que gestionó este asunto, pone en marcha un proyecto, va dando largas a los vecinos y cuando ya se la rincona, se le pregunta, oiga, ¿esto por qué no sale delante? Viene la cara tan dura de decir que se han equivocado y no hay un plan sísmico en el edificio y no expedientan a nadie ahí, es decir, nadie dimite y nadie... No expedientan a nadie, a algún arquitecto o algún técnico. Yo entiendo que puede ser, pero yo no me lo creo, yo no me lo creo. A mí me parece una razón un poco peregrinada, yo creo que me duele un poco a no sé qué contestar, pues les voy a soltar esto para ver si se lo tragan. Aquí el problema está en que todo esto se maneja mucho dinero y entre permisos, estudios y creatividades que hacen, se va una burrada de dinero, que al final eso se pierde. Que digan ahora que es por un tema de movimiento sísmico, como si abajo de ese suelo hubiera una falla, me parece ridículo cuando precisamente un centro de salud no tiene una altura excesiva, que a lo mejor puede tener un par de plantas como muchos. Entonces, esto verdaderamente... Dos alturas creo que hay en el proyecto. Es un problema, efectivamente, es un problema de administración, o sea, la institución. Ya en su día, ayer te vi la entrevista que le hiciste a Ana Barceló, en su momento consellera de Salud, que precisamente nos bloqueó bastantes centros de salud, pues ahora habrá que decirle a Marciano Gómez, que es el nuevo conseller, pues decirle, oye, aligera, pon el dinero, porque es una necesidad de los ciudadanos. Es que, en fin, lo del movimiento sísmico ya a mí me ha dejado plancha. No, no, yo ya no me ha dejado plancha. Aparte de lo que está comentando Fernando, acertadamente... ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí, vamos a escuchar, Fernando. ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Adelante. Vamos a ver. En enero o febrero estuvo el director de infraestructuras de la Generalitat Valenciana aquí, con Ana Barceló y el señor alcalde, y estaba el dinero, el proyecto, la licencia de obra, estaba todo hecho. No entiendo por qué ha pasado esto. No lo entiendo. Y ahora la excusa es que se les olvidó el plan de movimiento sísmico. Se les olvidó. Es decir, esto fue lo que... Pero lo que hay que ir es a ver dónde está ese dinero. Estos son partidas presupuestarias que se hacen cada uno. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se ha concedido? ¿A quién se ha presentado? ¿Quién tiene la concesión? Se hicieron la foto, colocaron el cartel. Es decir, mandaron a los medios de comunicación las notas de prensa pertinentes. Por lo tanto, se ha anunciado todo a bombo y platillo. Efectivamente, sí, sí. Un detalle que, bueno, no sé si es más o menos importante, pero que es un comentario que suele estar en la calle, independiente de... Como ya lecciones pronto, igual tiene algo que ver. Aparte de lo que ha comentado Fernando Sepulque, de los permisos por aquí y por allá, que siempre lo suelen dilatar todo, ¿Puede haber tenido algo que ver la diferencia de color político desde la Generalitat al Ayuntamiento? Pues seguramente también. Bueno, vamos a... No debería. No debería. No debería. Seguramente algo ha tenido que ver también. No debería. Eduardo, vamos a seguir haciendo el recorrido, que no quiero que se nos haga tarde para llegar a otros sitios. Vamos a ir recorriendo el barrio. Luego volveremos circularmente también a este lugar donde estamos. Así que muchas gracias por estar aquí, Eduardo. Vamos a ir ahora... ¿Habláis con Cerveto ahora? Sí, exactamente. Vamos a hablar ahora con la hoguera, José Ángel, que estos son daños colaterales, pero es verdad que es muy importante el centro de salud. Es muy importante el centro de salud. Es fundamental el centro de salud. Por supuesto. Pero también hay que tener en cuenta qué hacemos con lo que ahí se utilizaba, con las cosas que ahí teníamos. Así que vamos a hablar con la hoguera de Parque de las Avenidas. Es una hoguera modesta, pero importante, en la ciudad de Alicante. Que también, como todas las hogueras de la ciudad, plantan su raco, tienen su monumento y creo que lo han tenido en los últimos años muy arrencorado. A ver, no es fácil que te den, que le den, la persona con la que va a hablar con nosotros lo ilustraba mejor que yo. Pero yo como foguerer y como comunicador especializado en este tema, y como ericandino, sé que es complicado para una comisión fogueril solicitar un sitio de planta de racó. Pero es que lo es más todavía cuando se trata de un monumento. Porque el racó no deja de ser un espacio donde la gente come y baila. Pero el monumento es un sitio que, en determinado instante de la fiesta, será un potencial riesgo. Y hablo de la cremada o de los espectáculos pirotécnicos que se circunstanban a su alrededor. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado para que el ayuntamiento y que la hoguera lleguen a un acuerdo y, vale, plantamos en este sitio. Y si no tienen donde plantar, es un jaleo muy gordo para la hoguera. Vamos a preguntarle a Ángel Cerveto, que forma parte de la hoguera Parque de las Avenidas. Durante mucho tiempo ha sido presidente de esta comisión de hogueras. Y ahora, como siempre, un trabajador incansable para los festeros, los foguerers de esta zona de la ciudad, de Parque de las Avenidas. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿qué problema colateral les ha generado el vallado de este recinto durante tanto tiempo? Para la construcción del centro de salud. Pues el problema fue que aquí en marzo, cuando vinieron, nos pusieron las vallas. Y hemos tenido que buscar, después de muchísimos años, otro sitio para poder plantar nuestro racón. Y nuestras hogueras, si las plantamos en el mismo sitio, que es delante de la iglesia. En el año pasado, nos dieron casi dos alternativas, en vez de una. Pero bueno, eso ya pasó. Y en la segunda alternativa, pues tuvimos mucho problema con los vecinos. Claro, porque estamos viendo imágenes de ese lugar. Es verdad que el solar es un solar espaciado, amplio. Ahí no molestarán a los vecinos como si colocan el racón en una calle. ¿Qué plantaban ahí, en el solar, Ángel? El racón de fiestas. Pero ya no solamente el solar era para el racón de fiestas. Este solar, la hoguera delante del ayuntamiento. ¿De la iglesia? Pero lo que te iba diciendo, que ya no era solamente el solar, sí, delante de la iglesia, perdón. Ya no es esto, este solar sirve para el Día de Reyes, los niños. Para todos los domingos, los niños con sus patinetes y sus bicicletas. Entonces, este solar no era solo para la hoguera. A la hoguera nos consiguió mucho que lo asfaltaran. Porque eso estaba como el siguiente solar que hay ahí en la otra esquina, que estaba todo de tierra, que de aquí se puede ver. Está en el canto aquel. Y se consiguió que lo hicieran y ya no es para la hoguera. Solo la hoguera lo gasta seis días al año. Es verdad que es un solar que está asfaltado, que servía también como una zona de esparcimiento en la zona. Ángel, pues nada, muchas gracias por haberse asomado a la ventana de este programa Alicante Directo. Solamente le quiero preguntar una cosa. ¿Qué tal la hoguera? ¿Está reforzada? ¿Lo pasan bien? ¿Están preparados para poner en marcha este año otra vez la fiesta? A ver, la hoguera, como tú dices, yo fui presidente muchos años, además fui de los fundadores. Hoy en día el presidente era Alfonso Rossell. Yo ya soy mayor para esto. Pero la hoguera sí está preparada y sigue trabajando. Igual que siempre, a falta saber dónde este año nos emplazarán para hacer nuestro racón. No, ten en cuenta, nosotros tenemos un racón con 90 mesas y no podemos... No, no, aún no sabemos nada. Y el tiempo va pasando. Aunque queda, ya estamos en noviembre y dentro de nada nos metemos y no sabemos nada. Bueno, pues Ángel, a ver si les escuchan también aquí en este programa y les despejan esa incertidumbre que tienen de cómo van a celebrar la fiesta a un movimiento tan importante como son las hogueras, las comisiones de hogueras de la ciudad de Alicante a los que hay que ponerles, como dicen a veces los políticos, alfombra roja y banda de música. Para darles las gracias de las cosas que hacen. Yo, en fin, con todo el cariño y respeto, por supuesto, a cualquier hoguera, foguerers y fiesta alicantina por antonomasia. Pero estamos hablando de un lugar con unos espacios brutales. Yo he conocido año tras año, por ejemplo, la de Carolina Salta, que plantan una hoguera especial en un cruce de cuatro calles. Me imagino que ahí habrá algún sitio cerrar una calle para el racón, como hacen en casi todo Alicante, pienso. Sí, Fernando, sí, Fernando, pero vamos a ver, Carolina Salta es una hoguera de muchísimos años y de muchísima tradición, con lo cual, ahora me vas a entender, los vecinos, aparte es una hoguera de categoría especial, sin ánimo de menospreciar a las hogueras de menor categoría. Por supuesto. Pero, ¿a dónde voy? Los vecinos están acostumbrados a tener su monumento enorme entre cuatro calles y el racón, porque el barrio de Carolina es palpita por ir para la hoguera. Este es un barrio nuevo, es un barrio nuevo, la foguera no tiene tantos años como Carolina Salta, lo cual, recuerda lo que nos ha dicho este hombre, nos trasladaron a una calle y tuvimos problemas con los vecinos, natural, porque la foguera, Parque de las Avenidas, no está tan metida en el ADN del barrio como Carolina Salta. Es que es diferente. Claro, sí, 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 es verdad, hay vecinos que se vayan a otra parte, que se vayan a otra parte. En fin, hay que intentar integrar la fiesta ahí en los sitios. Hoy estamos dando una vuelta por Parque de las Avenidas, mirad, ese es el solar. Es verdad que está vallado, desde febrero, marzo ha dicho, ¿no? Está vallado. Es una lástima, ha asfaltado, como ha dicho este señor, los niños el fin de semana patinetes para arriba, para abajo. Las bicis, están en frente de la iglesia, es decir, están en un lugar estratégico muy bueno, pero ahí está, vallado, con el cartel, con la promesa de que se va a construir el centro de salud, pero van pasando los meses y a mí, la verdad es que... Los años, los años. No sé si lo sabéis, ahora que lo miro, ¿es la iglesia de El Salvador? Sí, es la iglesia que hay al lado pegado en esa iglesia. Vale, ahí he ido... Y ahí subiendo llegas a Gran Vía. Ahí he ido yo varias veces, puedo hacer un comentario al hilo. Ahí, párroco de esa iglesia ha sido, que tú lo conoces, el que ahora es el actual párroco de Benalúa. Joaquín, Joaquín, el primero fue párroco de allí. Y en esa iglesia se costó... Un gran tipo, ya lo creo. Maravilloso, que lo he visto hoy de refilón en el obistado que iba a hacer una rueda de prensa. Y ahí en la parroquia de El Salvador estaba la magnífica imagen de Antonio Castillo de las Truchy, el Cristo de las Penas, que ahora está en Santa María. Y ya está. Qué bueno. Pues ahí está el cartel, esperemos que dure poco ese cartel, porque empiecen a construir el centro de salud cuanto antes. Es verdad que necesitan los vecinos de Parque de las Avenidas un centro de salud en condiciones, donde se pueda atender a las personas en condiciones. Que reclamen, que reclamen con fuerza a la consellería. En pleno siglo XXI, estas cosas no pueden ser. Lo de los terremotos me ha dejado todo loco. Lo del terremoto me ha dejado... ¿De verdad? Pero es que además... ¿Qué me da una vez contamos? De verdad que unos arquitectos de la Generalitat Valenciana no contemplaron... Pero con el tema de los colores políticos... Oye, pues igual no. Pues igual no. Pero digo yo que habría que expedientar. No habrá una falla justo debajo. No, no, no. Pero si no lo han contemplado y ese es el motivo por el que ahora se paraliza el proyecto, habría que expedientar a alguien, ¿no? Digo yo. Pero bueno, ahora con todo ese asunto de los colores políticos de uno y otro, cuando antes estaban los que estaban y se quejaban los que no estaban, ahora los que están, que están... Coño, pues hazlo efectivo todo y decir, mira cómo se hace. Y dices, ves como yo sí que resuelvo todos los problemas. Bien, pues estupendo. ¿Ves como yo tenía razón entonces en la oposición quejándome? En realidad... Al final el que se beneficia, que es a donde vamos a parar, es el ciudadano. Y es el que se tiene que beneficiar. En realidad hay tres centros de salud en Alicante que están encallados de esta manera. Los tres centros de salud pendientes en la ciudad de Alicante, pues suman contratiempos sin parar, ¿no? Sí, sí. La construcción de las instalaciones programadas, por ejemplo, en Garbinet o en esta zona del parque de las avenidas, en esa parcela que estamos viendo, que es la calle Médico Vicente Reyes, pues está paralizada ahora mismo porque el proyecto ha encontrado unos defectos, ¿no? Que entre ellos son estos. Estoy leyendo aquí una nota de prensa que nos ha llegado sobre este asunto. Está paralizada porque falta el plan de movimientos sísmicos. Las obras no han llegado a iniciarse diez meses después de que se diese el pistoletazo de salida, precisamente por eso, porque se han encontrado defectos en el proyecto. Y esperemos que no anide ningún animal extraño allí para que no se estropee. Estamos en pleno siglo XXI. Estas cosas son difíciles de digerir. En la era de la inteligencia artificial, no sé qué tal os lleváis con la inteligencia artificial. A ver, a mí me interesa a nivel gráfico. Lo que ocurre es que soy bastante crítico porque se pueden hacer verdaderas barbaridades para mal con la inteligencia artificial. Pues hay una mujer en Alicante... Por desgracia es lo que más se mueve. Y se está haciendo. Hay una mujer en Alicante que vosotros la conocéis, que es un referente de la inteligencia artificial. Artificial y tú la entrevistaste y ahora mismo le han dado el premio Dona en la comunidad valenciana por ser un referente de la inteligencia artificial. Así es. Nuria Oliver, directora de la Fundación EGIS Alicante, ha sido galardonada con el premio Emprendona 2023 por su trayectoria profesional como científica en el campo de la inteligencia artificial. Unos premios que sirven para visibilizar el papel de la mujer emprendedora y apoyar su valía en el mundo actual, destacando la condición profesional de cada mujer. Tras recibir el premio, Oliver ha puesto en valor la importancia de la inteligencia artificial en la sociedad y ha recalcado que puede ser una herramienta muy útil para mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico, ya que se puede aplicar a multitud de aspectos como el turismo. Sí, la intersección entre el turismo y la inteligencia artificial de hecho es grande y hay muchas posibilidades porque al final las técnicas de la inteligencia artificial de hoy en día lo que hacen es encontrar patrones o hacer predicciones o dar sentido a grandes cantidades de datos. Asimismo, la inteligencia artificial ya influye en otros ámbitos como en la educación, una situación que ya ha provocado cambios. Y también para enseñar a aprovechar la potencialidad de la inteligencia artificial y específicamente de estos sistemas para ayudar a escribir mejor quizás o ayudar en el proceso creativo. Siempre nos dicen Nuria Oliver, Andrés Pedreño, que también está haciendo unos cursos ahí en la finca Torre Juana. Torre Juana, cuando le preguntaba me decía, no os preocupéis, la inteligencia artificial no ha venido a sustituir el talento, ha venido a ayudar al talento. Estamos hablando del mismo Andrés Pedreño, que en su momento fue rector de la Universidad, que es una maravilla. Una eminencia, una eminencia. Yo cuando empecé a trabajar le entrevisté. Estamos viendo ahora mismo en imágenes a Natalia Morotaya, que es vecina de la zona de Parque de las Avenidas. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros, por asomarse a esta ventana de Alicante en directo. Cuéntenos dónde estamos, Natalia, y qué es lo que quieren reivindicar de esa zona donde estamos ahora mismo. Gracias a vosotros. Pues estamos en la plaza Carlos Van der Hoften y aquí por la noche se juntan como 20 o 30 chicos jóvenes con las motos, arrancando la moto, poniendo música. A ver, los vecinos se quejan, han llamado a la policía varias veces, varias bastantes, este verano sobre todo, porque al dormir con las ventanas abiertas la gente le molestaba más. Pero la policía no viene o cuando vienen no están, pero están aquí hasta, pueden dar las dos de la mañana. Hay niños pequeños y no les dejan dormir, claro. Natalia, buenos días. Soy José Ángel Ponsoda. Este grupo de jóvenes a los cuales... Buenos días. Buenos días. Estás aludiendo, ¿sabéis si son vecinos del barrio o vienen de fuera y aprovechan que hay un espacio grande expedito para ellos y allí lo montan? ¿Suele ser continuo también? Sí, es continuo. Se ponen el jueves que están menos tiempo, no son del barrio. Los jueves se ponen y están menos tiempo, pero los viernes y los sábados están hasta que se cansan. Pero ya te digo, es que cogen las motos y dan vueltas con la moto, se sube uno, rum, rum, venga una vuelta, venga otra vuelta. Y claro, pues la gente mayor se queja y los niños pequeños también porque no los dejan dormir. Aparte de eso, Natalia, ¿cómo se lleva el mantenimiento de esa zona? ¿Están limpios los parques? ¿Están cuidados los árboles? ¿Las palmeras están podadas? Pues mira, regular, regular, por no decirte mal, porque mi hermana vive en un primero y el árbol se le mete las ramas por la ventana y está harta de llamar a quien tiene que venir a podar y no viene, no se las cortan, cortan las de la calle principal, pero no cortan las de la esquina. Lo que te digo de los chicos que están aquí, si se toman McDonald's, Coca-Cola, lo dejan todo por el suelo, al día siguiente está todo sucio, en fin, así en ese plan. Hola, Natalia, soy Fernando Sepulcre. Cuando los barrenderos limpian los chicos... Natalia, soy Fernando Sepulcre. Con este problema que tenéis de suciedad, incluso que los chicos dejan todas las sobras de sus tiestecitas que hacen, ¿tenéis también algún problema ahí de instalaciones de papeleras y lugares para dejar esos residuos? ¿Hay suficientes? No, no, papeleras, hay papeleras, sí, bueno, se podrían poner más, pero papeleras sí que hay, lo que pasa es que ellos no se molestan en ir a la papelera, ellos lo dejan todo en el suelo, claro. Papeleras yo creo que sí que hay suficientes, porque vamos, yo voy por aquí por el parque y no tiro nada al suelo, busco la papelera que está cercana y lo tiro a la papelera. Bueno, eso va con la educación. El parque Carlos van der Hostad es un parque bonito, es un parque que está bien, amplio, por cierto, está dedicado a un reconocido médico alicantino, que nació en Benalúa, de... Aparte de tener ese apellido. Sí, sí, bueno, de padre belga y de madre alicantina, era un médico muy querido en la ciudad de Alicante, muy reconocido y estimado médico, nacido en Benalúa, muy querido en la ciudad de Alicante, todavía hay muchas personas que le recuerdan y dicen que todavía a sus hijos, a sus descendientes, todavía les paran por la calle para decirles, hombre, yo tanto que quería a tu padre, falleció en 1991 el doctor y tiene un parque ahí justamente en el parque de las avenidas. Fue uno de los mejores médicos de la ciudad de Alicante por su tenacidad y entrega incansable. Tenemos que destacar a este médico alicantino, que por cierto, sus padres murieron cuando él era muy pequeño y por eso él se hizo médico, esa fue la inspiración que le dio para hacer. Nos acaba de decir que ya tuvo el placer de conocerlo. ¿Usted le conoció? Tuvo el placer de conocerlo, sí, lo conocí y trabajé con él en el hospital provincial. Yo soy auxiliar de clínica y él operaba en el hospital provincial y tuve el placer de conocerlo, sí. De hecho, una de sus hijas ha trabajado conmigo en el hospital psiquiátrico. Qué bueno, dicen que sobre todo su paciencia, su gran tenacidad para estudiar las cosas, para darle tres vueltas a todo, ese era su gran valor, ¿no? Y de ahí que tiene un parque en este lugar. Yo quería destacarlo, porque es verdad que cuando empezamos a documentar un poco el programa, nos dimos cuenta de que el doctor Van der Hofstam es un hombre muy querido en la ciudad de Alicante. Era un genio, para mí era un genio, la verdad que sí. Bueno, dicho este paréntesis, Natalia, estamos viendo por ahí algunas palmeras que les vendría bien una podada, un recorte, ¿verdad? Estamos viendo también algunas zonas que les vendría mejor también. Y los árboles. Que los poden un poquito y que los mantengan bien. Natalia Morotalla, muchas gracias por atendernos. Pero perdona, volvemos otra vez a lo que antes comentaba. Gracias por atendernos, déjame que la... No, no, si era para que le preguntaras, lo que comentaba antes José Ángel es referente a si esa asociación de vecinos o a ese grupo donde por lo menos viven en el parque de este médico, os habéis quejado directamente al ayuntamiento, habéis formulado algún tipo de queja constante además para la limpieza de los árboles, para el mantenimiento, por lo que veo, de los bancos que también se podrían darles una manita de pintura, para ese control a los jóvenes que no alboroten. ¿Eso se va protestando, se va quejando, se va formulando algún tipo de, no sé, de escrito en el ayuntamiento? A ver, los jóvenes, no hemos hecho ningún escrito, pero los jóvenes se ha llamado a la policía municipal repetida, repetidas veces, y lo de los árboles, ya te digo, mi hermana llamó al ayuntamiento y le dijeron que tenía que llamar a la empresa que los podaba, de hecho está harta de llamar y ya te digo, vienen, cortan los de la calle principal, pero no cortan los del lado que se le meten las hojas, se le meten en su casa, no puede abrir la ventana. Los árboles están sin fumigar. Un momento que estamos haciendo hoy a través de Alicante Directo, Natalia, muchas gracias por habernos atendido, por estar con nosotros ahí, en el parque de ese entrañable médico alicantino. Cómo me gustó la historia cuando la leí, es verdad que este hombre que perdió a sus padres, muy joven, su padre y su madre murieron cuando era un niño, se crió con sus abuelos, y digamos que eso le despertó la inquietud por la medicina, no venía de tradición de médicos. No era de tradición de médicos, y esto le despertó a decir, cómo puede ser que mis padres murieran de una enfermedad, el otro de otra enfermedad, y eso le hizo estudiar la medicina. Qué bueno, qué historia más bonita. Es una historia muy bonita, sí. Hay que recuperarla. Pues estamos en ese lugar, bueno, vamos a ver lo que muchas veces hemos visto en otros lugares de la ciudad, pues a veces las quejas de los vecinos por cosas tan sencillas como la falta de mantenimiento. Pero vamos a ver, ¿no hay aquí un concejal que debe de ser el responsable de la limpieza, el responsable del orden, el responsable del bienestar de los ciudadanos en sus barrios, que pase por los barrios, que vaya a darse un paseo, aunque sea en coche. Esa es la clave. Que vaya diciendo, ¿cómo voy a tener yo que llamar a la empresa que tiene contratada el ayuntamiento para que limpien? ¿Será él el responsable o su equipo técnico el responsable para dar instrucciones de que, coño, que por lo menos mantengan la ciudad como Dios manda? Que para eso nos cuesta un dineral. Y precisamente esas partidas son de las más caras del ayuntamiento. Es una de las principales quejas en esta zona. Porque fijaros que esta es una zona nueva. Aquí no hay grandes problemas. Esta es una zona nueva, donde además las urbanizaciones son urbanizaciones con piscina. Es una gran zona. Una zona donde vive gente de clase media o media alta, o en fin, de trabajadores, pero que han podido entrar en este tipo de urbanizaciones. Pero fijaros cómo está. Yo, al hilo de lo que comentas, Fernando, tengo dos cosas que decir. Una es recoger lo que tú y yo estamos lanzando a las personas que nos están viendo, en este caso los vecinos del barrio. Una queja telefónica, evidentemente, cuando estás harto te queda. Pero lo mejor es siempre el asociacionismo. Eso por un lado. Y por otro lado, pregunta que lanzó al aire. ¿Es competencia de un concejal del área que sea coger el coche y pasearse por la zona que competa a su labor política e institucional para echar un vistazo? Bueno, esas cosas a lo mejor en un pueblo pasan. ¿En Alicante? Sí, sí. No, no, quiero decir... Es que es pública. Es verdad, sí. Es verdad que esas cosas en un pueblo sí que pasan. En los pueblos pasan, por supuesto. Sí que pasan. El concejal se recorre todo el pueblo caminando, tal. Pero en una ciudad, pues habría que coordinar un equipo. Si el concejal... Exactamente. Habría que coordinar un equipo y decir, oye... O que se dé un paseo con el coche, que también se... Mi mano derecha que vaya para allá, mi mano izquierda que vaya para allá, y yo voy a ir por otra zona. Es decir, pero si es verdad, yo coincido con Fernando. Es que se le paga un... Yo creo que hay que hacer más calles. Se le paga un dinero a una empresa concesionaria sobre esto. Entonces, también tú podrás tener fuerza y argumentación para decirle a esta empresa, oye, no me estás cumpliendo con el contrato que estamos haciendo. Esto siempre lo tenemos que llevar al plano básico propio, ¿no? Es decir, si yo tengo una casita de campo y tengo una persona que me mantiene el campo, hombre, me daré una vuelta de vez en cuando a ver cómo lo tengo, ¿no? Claro que sí. A ver si me recoge las hojas, a ver si me podan los árboles, y decir, oye, me estás... Es de lógica. De todos modos, y termino, el asociacionismo es muy importante. Las llamadas individuales son parches, y esto es de cara a los vecinos, para cualquier tipo de reivindicación unirse, porque la fuerza está en el grupo, en el buen sentido de la palabra. La fuerza y la presión, bien entendida, están en el grupo. Estamos hoy en la zona del Parque de las Avenidas, en esta zona que estamos viendo en imágenes, haciendo un recorrido, caminando por distintos lugares, y ahora les voy a recomendar algo. Si tenéis algún amigo empresario, por pequeño o grande que sea la empresa, y le preocupa la factura de la luz, le preocupa lo que paga de luz a final de mes... La factura de la luz nos preocupa a todos. Nos preocupa a todas las facturas. Bueno, aquí tenemos un pequeño gran empresario. Pero sabéis que hay empresas donde la factura de la luz comporta un gasto muy importante cada mes, porque se consume mucha luz para producir el producto que cada empresa realiza. Pues si es así, decidle que hay una empresa en Alicante que está revolucionando el ahorro energético, con baterías de acumulación de luz, con estas placas solares, que lo que hacen es acumular la luz en las horas de más bajo precio para después poderlo consumir. Es decir, dicen algo así como controla el gasto de tu factura de la luz. Y se puede ahorrar hasta un 60% que muchas empresas donde la factura de la luz supone un gasto muy importante, esto es fundamental. Cubiertasolar se llama. En cubiertasolar.es pueden encontrar más información. No se vayan, volvemos enseguida. Impimur. Especialistas en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. La mejor manera de ahorrar para siempre y tener tranquilidad dentro de casa, pase lo que pase fuera. Impimur. Empresa líder del sector en los últimos productos tecnológicos de Europa en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. Visítanos en impimur.com Por eso este programa triunfa, ¿no? Porque desde un punto de vista muy positivo, pues se abordan los temas que son importantes para Alicante. La semana que viene más. Vuelve Sonfields del Poble. Lunes 11 de septiembre a las 9 y cuarto de la noche. Te quiero tanto que cada paso que doy, lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti, siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso. Para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya. Dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Un dels atractius més grans de la comunitat valenciana són les nombroses cales i platges, les muntanyes que s'endinsen en el mar, les extensions immenses d'arena, els vents tèrmics i 500 quilòmetres de costa amb el major nombre de banderes blaves de tot el país. En aquest marc incomparable, és possible disfrutar de les onades per a fer surf, de les badies per a practicar el kayak i el paddle surf i un gran ventall d'esports aquàtics durant tot l'any. Perquè a la comunitat cada vegada hi ha més empreses especialitzades en activitats nàutiques que ens permeten, des de reservar creuers privats fins a bussetxar en les profunditats, a més de llogar tot tipus de materials o embarcacions i oferir-nos cursos de formació. Una manera extraordinària d'apropar-nos al mar i de disfrutar de totes les activitats aquàtiques que ens oferís un tresor tan nostre com la Mediterrània. Fins demà! Los guerreros de terracota de Xi'an llegan a España en una exposición única, con 130 piezas originales seleccionadas en los mejores museos de China. Un recorrido lleno de hallazgos científicos por el fascinante reino de Ultratumba del gran primer emperador de China. Descubre el misterio de los guerreros eternos en una experiencia irrepetible en el MARC. Museo Arqueológico de Alicante. Diputación de Alicante. Los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor, también por su color. El rojo de la gamba de Deña, el naranja del níspero de Cayosa de Ensaria o el verde y amarillo de la uva del Vinalopó. Productos naturales y de proximidad, siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos. Ellos representan los colores de nuestra tierra. Diputación de Alicante. Kilómetro Cero no es un programa del mundo del motor. Kilómetro Cero es el programa de los mercados y sus gentes, de nuestros productos emblemáticos. Se contamina menos. Se consiguen precios más justos. Gracias. Muchas gracias. Y se consumen productos de temporada. Os espero en Kilómetro Cero en 12TV. Y lo tenemos, lo metemos ya. La una y nueve minutos de mediodía. Estamos en Alicante, directo en este programa donde hoy nos hemos desplazado hasta la zona de parque de las avenidas. Esa zona de expansión nueva de Alicante que creció hacia el boulevard del Pla, hacia todas las avenidas, las grandes zonas de expansión de la ciudad de Alicante. Alicante que también conviene visitar, a veces nos quedamos por aquí por el centro, pero también conviene visitar. A mí no me has preguntado al principio si yo conocía esa zona antes. Y quiero recordar que esa zona que estaba exclusivamente con el barrio del Garbinet, con casas bajitas y demás, incluso una fábrica de goma que había, que hoy precisamente, debo decir, que he visitado, hay un gimnasio que es donde está este alicantino que es campeón del mundo. O Inipa, Buluba, o no sé cómo. ¿De boxeo? Sí, de boxeo. Ahí entrena. Y de hecho ahí estaba, le llamábamos el campo de las cabras, que nos íbamos a jugar al fútbol, que era todo de tierra, con hoyos y todo. Que ahí era peor que te cayeras a que te dieran una patada. Pues al final, Fernando, resulta que sí que conocíamos el barrio. Tú por eso y yo porque iba a misa, a la parroquia de El Salvador, porque ahí estaba mi amigo, que es amigo personal, Joaquín López Serra. Sí, que es verdad. Pues vamos a otro lugar, compañeros, en cuanto les tengamos, vamos a hablar con ellos, porque ahora vamos a ver unos de esos descampados que se ha quedado, Fernando, se ha quedado como estaba y ahí lo que están haciendo es aparcar muchos coches y generando ciertas molestias a los vecinos. Vamos a ver si mantenemos ya la conexión con Eduardo Fernández, que estamos justamente, le vemos detrás el descampado al que estamos haciendo referencia. Eduardo, cuéntanos dónde estamos y qué es lo que estáis reclamando en este lugar. Bueno, en todo el barrio prácticamente se nos llenan de polvo las casas. Te he mandado alguna fotografía de una noche sola, cómo está el alféizar de la ventana. Es muy, vamos, cada día, cada día, cada día lo mismo y cuando hace aire ya es de miedo. Entonces lo que reclamamos es que, aparte de la grava que echaron, que ha sido poca, que lo asfalten o que le echen cemento porque hay una polvareda diariamente insoportable. En fin, que yo entiendo que la utilidad que le han dado debido a las obras de Padres Pla, donde desaparecieron 221 y no sé cuántas plazas de aparcamiento, entiendo que está muy bien hecha la utilización de ese terreno. Pero desde que se fue la empresa Bertolín de las obras, que hubo como un año y medio de escombros, esto era un estercolero. No solamente de lo que ellos dejaban, sino de algún albañil espabilado que dejaba, y los escombros también. Pero ahora eso lo han limpiado. La pena es que cada vez que se mueve un camión o un coche por ahí, sale una polvareda que nos inunda las ventanas de basura. Eduardo, buenos días, soy José Ángel Porzoda. Tengamos que estar con las ventanas cerradas. Estamos hablando, en principio, de ese problema de polvareda, que es realmente complicado de gestionar, si día a día tenéis que estar limpiando algo que nos corresponde. Aparte de ese problema, ¿tenéis algún otro? ¿Insalubridad, residuos, etcétera? No, los residuos los han quitado todos. Había ahí un montón de basura, pero se la han llevado. Pero claro, ahora queda que la gente ahí también repara coches, tiran basura por todos los lados. Sí, la gente va al barrio. Por lo tanto, lo que hacen todos esos coches, cualquiera aparcaríamos ahí también. Bueno, está al lado de la parada del tranvía. Sí. Eduardo, yo soy Fernando Sepulcre y conozco perfectamente ese... La parada del tranvía, donde estaba el campo. Sí, Eduardo, conozco perfectamente ese descampado. Justo cae al lado de lo que son las vías del tren. Pero además es un señor descampado, o sea que ahí si se ponen a aparcar, caben la tira de coches. Yo le quería preguntar, ¿sabemos el propietario de ese terreno quién es? ¿Lo saben ustedes? En principio era de Ortiz, que ahí se iba a ubicar un colegio con un aula para el colegio de ciegos y un pequeño polideportivo, para el colegio, claro. Pero, según el señor alcalde de aquella época, creo que estaba Tía Salperi, que como el índice de natalidad ha bajado tanto, que no era necesario. Y bueno, como colegios públicos no sobran. La gente tiene que irse al privado por sí o sí. Pero, en fin, en ese término yo no quiero entrar porque no lo sé. Es una pena que sea de Ortiz o sea del ayuntamiento, los que tienen que acondicionarlo para lo que están haciendo. Eduardo, ¿y qué les gustaría que se hiciese con ese descampado? ¿Qué es lo que están pidiendo los vecinos? Hombre, si no hacen el colegio, por supuesto que lo asfalte y no lo dejen limpio. Porque, claro, imagínese la cantidad de aparcamiento que ha desaparecido en toda esa zona donde dejan los coches. Es que hay que ver cómo está de coches. Solamente mirando en la cámara se ve la cantidad de coches que hay aparcados. Ahora mismo sirve para eso, ¿no? Es increíble. Y posiblemente también... Sí, sí. Posiblemente también sea que hay gente que viene con el coche hasta aquí, hasta la parada del tranvía y coja el tranvía ahí. Que eso está bien. Es positivo, vamos, creo yo. Tenemos el tranvía detrás. El tranvía bien, ¿no, Eduardo? El cemento de asfalto para evitar esta polvareda. Digo que el tranvía justamente está detrás. El tranvía bien, ¿no? Se tarda poco, ¿no? ¿Nueve minutos en llegar a Luceros o algo así? En ocho minutos a Luceros. Muy bien, muy bien. La pena es que a veces va una rama solo, que van unos como las sardinas en lata, pero eso pasa pocas veces, afortunadamente. San Vicente que vaya. Muchísima gente que utiliza el trama ahí. Porque es un trama que viene desde la universidad hasta Luceros. Es verdad que bendito tram, porque lo que hace es comunicar. Puede que fuese siempre en doble. Todas esas zonas. Y tenemos ahí, al lado suyo, porque detrás tenemos el descampado, pero al lado tenemos una zona de pinos. ¿Qué pasa con esa zona de pinos? Sí. Los han limpiado ayer. Y bueno, tenemos la zona de pinos y luego hay como una pista de patinaje, pero que está la valla para verla. Echa un cristo. Y a continuación había un espacio de juego para niños, parque infantil, que una vez que se quitaron los rotos, ahí no han puesto nada. Y luego está a continuación la policía local, que bueno, ese edificio no lo tiraron porque tenía cierto valor. Y lo han utilizado para ubicar ahí un... No es esto que estamos viendo ahora mismo. ...de la policía local. Digo a un realizador que pongamos la otra zona de pinos. No es esta que estamos viendo ahora, que esta es la que va posterior. Esta, esta sí. Enfoque para allá. Esto es lo que estamos viendo, que es lo que tenemos ahí. Se ve desde aquí el... Sí, bueno, eso es. Donde está la cerca, esa es la pista de patinaje. Eduardo, se me ocurre una idea al decirme que el propietario de ese terreno es Ortiz, porque ese terreno además ocupa una manzana entera. Era Ortiz. Y ya que Ortiz es un constructor de viviendas, y ya que Ortiz es un constructor de parkings, como volvíamos antes en repetidas ocasiones que comentaba mi compañero José Ángel Ponsoda, pues se podían hacer algunos escritos dirigidos al ayuntamiento, al cual pues se le dé una solución a ese solar, o bien como parking, o bien como viviendas, en fin, un poco darle una utilidad para todos. Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas, perdona, tengo mis dudas que sea él el dueño ahora, porque está sin vallar. Si es particular tendría que estar vallado. Creo yo. Ahora estamos viendo esta otra zona de Pinadas. Porque hay una ordenanza municipal sobre... Esta es la pista de patinaje que nos estaba diciendo Eduardo, es lo que estamos viendo ahora mismo en imágenes nosotros, y es verdad que está todo muy bien, está muy bien, y está... es accesible, está bonito. Lo que le falta es un poco de mantenimiento. Es un barrio muy chulo, es de los mejores barrios de Alicante. Le falta un poco de mantenimiento. Avenidas anchas, espacios grandes... Además tenemos... Claro. Porque cuéntanos Eduardo, ¿cuál es la particularidad del barrio? Antes hemos dicho, y hemos apuntado aquí, que es un barrio con urbanizaciones, con piscina, y con zonas, digamos, que proporcionan una calidad de vida interesante. Sí, sí. Sin duda. Hay buenos servicios. Además tenemos aquí cerca el centro comercial, que hay de todo. No hace falta desplazarse al centro para nada. Hay una piscina municipal que está gestionada por una empresa privada, pero bueno, tiene unos precios asequibles, tiene un balneario estupendo, y bueno, autobús funciona bastante bien. Luego los colegios están muy bien, tanto el Azorín como el Instituto Jaime II son dos centros de educación muy buenos. Y por lo demás lo que falla es la limpieza y estos pequeños detalles que parece que no paguemos impuestos. Pues nada, hay que seguir reivindicando. Eduardo, vamos a irnos ahora hacia otro lugar del barrio. Vamos a seguir bajando. Tenemos una pinada un poquito más abajo. Y vamos a ver qué pasa en esa pinada, que creo que hay unas palomas y algunos otros animales que no estaban invitados a esta fiesta en el barrio. Así que vamos a ir a conocer ahora mismo esa zona. Insistimos una vez más, ¿no? Es un barrio con una buena calidad de vida y aquí el problema es la falta de mantenimiento. Es un barrio divino, perdonadme, es un barrio divino. Viendo otros barrios, podríamos decir ahora mismo los barrios más nuevos, podríamos decir que es este, como el PAU 1, es el de San Blas, que son nuevos, son espacios grandes, avenidas anchas, mucho sol, mucho arbolado, mucho parque, mucho jardín. Bueno, que a veces falta un poco de mantenimiento, por supuesto, hay que reivindicarlo, pero, joder, ojalá mucho pudiéramos vivir ahí. Cuando una zona de Alicante como esta, que ahora mismo han hecho referencia al Trump, que en ocho minutos están en Luceros, está tan bien comunicada, no la consideramos periferia. Con todas las comillas que suele tener vivo en la periferia de carencias o dificultades por la lejanía a servicios o porque es un barrio residencial y no tiene vida de barrio, tiendas, etcétera, etcétera. Yo no considero este barrio periferia. Alto, alto. Y mucho comercio, que hoy en día es la vida de un barrio. Mucho comercio, y mucha zona de hostelería también, muchas cafeterías. Se están yendo al garete muchos barrios porque el comercio cierra. Porque estamos hablando, por ejemplo, al lado mismo, que son las Carolinas Altas, que relativamente bien, pero las Carolinas Bajas ya se han ido al garete, el comercio ya no existe. Así es, así lo dejamos. Yo pienso que es un gran barrio que, vamos, seguro que muchos querrían vivir. Pegado a Gran Vía, que al final es la arteria principal de la ciudad, Gran Vía, tenemos por ahí el centro comercial también de Gran Vía. El tram, lo que estabais comentando, el tram. En ocho minutos a Luceros. El tram acaba en Luceros. Fijaros los barrios que van a continuación, todo el sur de Alicante, Benalúa, Florida, ciudades así, ahí no llega el tram, están ahí como un poco apartados. Pues ahí estamos, en esta zona de Alicante, esta zona de expansión de la ciudad, donde hoy estamos paseando para ver un poco las particularidades. Oye, no sé si vosotros estáis en esta lista o no. Ya sabéis que se ha hecho pública. ¿La de Forges? Ya se ha hecho pública la lista Forges. No sé si estáis ahí o no, pero por lo menos en los primeros siete puestos no os he encontrado. A mí y yo, con estar en el penúltimo, en esa lista, con estar en el penúltimo, me doy con un antropiante. En los siete primeros puestos no os he encontrado, pero sí hay cuatro valencianos y además forman parte de la misma familia. Sí, los Roig. En esta lista de los más ricos de España, ahí están. El diario El Debate publica la lista de los valencianos más ricos según la revista Forbes. El podio lo copan miembros de la familia Roig. En primer lugar, el presidente ejecutivo de Mercadona, Juan Roig, con un patrimonio estimado en 3.900 millones de euros. En segundo lugar, aparece su mujer, Hortensia Herrero, con una fortuna de 2.200 millones. La medalla de bronce es para su hermano y vicepresidente del Villarreal, Fernando Roig, con un patrimonio de 1.300 millones de euros. Fuera del podio, en cuarto lugar, encontramos al fundador y director ejecutivo del Instituto Valenciano de Infertilidad IBI, Antonio Pellicer, con una fortuna de unos 900 millones de euros. En quinta posición, se encuentra Asunción Manzanet, viuda del fundador de Porcelanosa. Su patrimonio está valorado aproximadamente en 585 millones de euros. Un puesto más abajo está el empresario Javier Gómez Trenor, Vergés, cuya fortuna asciende a 400 millones de euros. cierra el ranking Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios y de la naviera Boluda. Se estima que su fortuna es de 350 millones de euros. Esos son los valencianos que no se han encontrado en ese ranking de los siete más ricos. Yo que escucho las cifras y me entra vértigo. Pero es verdad que ahí han salido también algunos del ámbito nacional, que en el ámbito nacional también hay unos cuantos que también van renovando el cargo cada año. Yo lo creo. Y ahí están entre los más ricos. Bueno, nos alegra... Será Perdiners. Será Perdiners. Nos alegra mucho que a la gente le vaya bien. Claro que sí. Que sean ricos, que tengan mucho dinero. Yo me alegro siempre. En el caso de Roch, y me voy a su mujer, me consta que Hortensia Herrero destina, no sé porcentualmente cuánto es, pero por poco que sea, con tanto que tiene, está bien. Muchos de esos fondos personales a cosas deportivas y cosas artísticas, restauraciones, adquisiciones de obras de arte, y en fin, que menos, porque no creo que tengan toda la vida para gastárselo todo si no comparten con los demás. Tiene una fundación. Una fundación, la fundación Hortensia Herrero. Hortensia Herrero que canaliza a través de ahí, es verdad, muchos eventos deportivos y muchos eventos culturales. La cultura del esfuerzo es donde invierten en el tema deportivo. Y al final es alentador ver cómo, por ejemplo, esta familia Roch, que ocupa los cuatro primeros puestos entre ellos y los hermanos, pues se declaran amantes del territorio donde viven. Y lo que hacen es reinvertir en el territorio, crear. Ahora estábamos en Alicante a expensas de que la familia Roch Mercadona pudiese instalar un hub aquí, en el puerto. Andábamos un poco con esto. Andábamos un poco con este asunto y yo creo que se estaba estudiando hace unos meses. No te puedo dar ahora mismo exactamente los detalles, pero sí hace unos meses se estaba hablando de que pudiese colocar una de sus viveros de empresas aquí en esta zona del puerto de Alicante. Podría ser Panoramis, el distrito de la ciudad. Como una plataforma, una lanzadera como la que tiene en Valencia. Oye, vamos a esta pinada donde ahora mismo nos está esperando allí Eloína de Dios, vecina del parque de las avenidas. Quiero que nos cuente, hemos paseado con ella por ahí, para ver y conocer cuál es el problema que están reclamando en este lugar en concreto. Eloína, cuéntenos qué es lo que pasa en esa pinada. Parece que no nos escucha. ¿No nos escucha o sí? Hola. Hola de nuevo. Pues pasar, como en todos, o en la mayoría de los sitios, falta de limpieza. Falta de limpieza total y absoluta. Ya recorrimos todo esto, como hacen montones, de los pinos, pero ahí lo dejan. No lo recogen. Sí, sí, yo les escucho bien. ¿Ustedes? ¿No? Sí, lo que pasa que hay bastante retorno ahora. Hay mucho retorno ahora. Continúe, continúe. Perfecto, pues vamos a dar un paseo por ahí. Hay mucho retorno, así que vamos a lanzar la pregunta para que ella nos conteste. Estamos viendo por ahí montones, no sé, como si estuviese a medio de recoger, pero cuéntenos, Eloína, además, qué otros problemas están teniendo ahí en ese parque, que creo que vimos por ahí también una gran cantidad de palomas, algunos vecinos dicen que veían ratas, ¿qué hay por ahí? Hay personas que echan comida a las palomas, con lo cual, una paloma hoy en día es una rata de ciudad. Aparte de las ratas que yo estoy hablando de las palomas, hay ratas verdaderas. Las personas se quejan, lógicamente, y nosotros también, porque hay mucha falta de limpieza, pero aquí y a nivel general, prácticamente, en todos los lugares que yo conozco y donde yo resido, hay muchísima falta de limpieza. No sé el por qué nuestros impuestos que estamos pagando nos gustaría saber dónde van y en qué se ocupa este dinero que nosotros estamos pagando, porque no se ve limpieza por ningún sitio. Esporádicamente, cuando se hace alguna reclamación, pues sí. ¿En qué se basa para decirnos que falta limpieza? A ver, cuéntenos, ponga unos ejemplos. Pues porque lo veo, porque lo veo, porque lo veo. Ahora estamos aquí y ya están viendo cómo está esto. Pero yo que he resido el médico Vicente Reyes, le puedo decir. Creo que también me acompaña usted. pasa por ejemplo la máquina de limpieza por los bordillos, pasa por el interior, pero nunca pasa ni siquiera una triste manguera para que las hojas de los árboles, que hay multitud de árboles, salgan hacia afuera y la máquina lo recoja. Es decir, pasa, pues no sé, el paseíto de la novia, como se suele decir, pero el resto para nada. Tenemos quejas totales para todo, para todo y en general. Eloína, José Ángel de nuevo hablando con usted. Hemos estado hablando, le hemos escuchado hablar de las ratas, eso es una solución bastante complicada y que tiene una competencia municipal importante, pero el tema de las palomas, las palomas acuden a donde les dan de comer. Le hago la misma pregunta que le he hecho antes a un compañero suyo. ¿Son los vecinos los que dan de comer y si son los vecinos? Porque queda muy bonito para los niños que les da mucha gracia, reúnanse, ahí vemos toda la suciedad. ¿Hay alguna reunión entre ustedes? Oye, no vamos a darle más de comer a las palomas porque se concentran aquí y lo llenan todo y las palomas son las ratas del aire como popularmente se suele. Vamos a ver, los vecinos que yo realmente no pertenezco a esta zona, como usted verá, aquí los vecinos no acuden para nada. Hablan, pero fuera de cámara, pero en cámara son incapaces de hablar, incapaces de hablar. Es más cómodo estar en casa y que solucionen los problemas a los demás. Eso es mucho más cómodo, que es lo que realmente se está haciendo a nivel general. No se quejan como concluyente. No se quejan todos, es decir, pasa como en todo. Es lo típico en cualquier asociación. Es un grupo de vecinos los que toman la iniciativa de lanzar estas quejas, de avisarnos a nosotros, de decirnos a la televisión, oye, tenéis que venir aquí, tenéis que grabar esto, lo otro. Estamos viendo ahí imágenes de esa zona donde se encuentran ahora mismo y es, en fin, nos daba la sensación en la línea de recoger toda esa pinocha. Que estaba como a medio recoger, porque hay montones de hojas de pino a lo bestia, además. Pero bueno, hay dos concejadías. Está como hace dos días. Por aquí no ha pasado nadie, ni basurero, ni no basurero. Sigue estando como estaba. Un montón de palomas, montones de trozos de pan y los recogido esto de los pinos, pero no limpió. Recogido montones, pero no recogido para sacarlo fuera. Y así lleva, pues, no puedo decir, porque yo aquí no resido, pero visto lo visto no lleva dos días ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Esto lleva semanas. Y si esto no se mueve, pues no sé, imagínese que aquí por el viento o lo que suceda, puede caer una colilla. Aquí hay un incendio tremendo, luego el personal se quejará, señores, pero que tomen medidas. Que para eso estamos aquí. No es que esté, no es que esté, parece que esté a medio recoger. Dice, bueno, se ven montoncitos que alguien habrá... No. Pero es que sí dice que lleva meses. Dice, así está meses. Sí, 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 sí. Está como lo vimos el otro día, por aquí no ha pasado nadie. Y por la calle de Médico Vicente Reyes lo mismo, no ha pasado nadie. Así esporádicamente se ve igual de Pascos en San Juan. Pero no, no, no hay limpieza. No hay limpieza, pero en general en Alicate es una verdadera vergüenza. Yo me quejo de mi barrio, ¿no? Cada uno podrá quejarse de lo suyo, pero yo me quejo de lo mío, ¿no? Y deja mucho que desear, deja mucho que desear. Es una verdadera pena, es un bonito barrio, está bastante bien, la arquitectura está bastante bien, pero el ayuntamiento, que supongo que es a quien pertenece, la limpieza, pues no lo hace, no lo hace. Mandará posiblemente a otra tercera persona, esa tercera a la cuarta, y al final no se hace nada. Al final no se hace nada. El dinero no sé dónde estará, la limpieza no se hace. Gracias por estar otra vez este ratito con nosotros. Vamos a pedirle a Eduardo y nos vamos a hacer un poquito más atrás donde se vean las pistas deportivas que hay atrás, porque queremos hablar ahora en un momentito de las pistas deportivas. Ahí estamos viendo esos montones que dices, claro, uno pasa por ahí y dice, hombre, esto es que lo van a montar hasta la mañana y lo van a recoger dentro de la nada. Lo recogen, ¿no? Pero es lo que quería comentar, yo hay dos concejalías, una que es la de limpieza y jardines y otra es la de limpieza de residuos, de residuos orgánicos. Eso es un tema que además precisamente están concesionadas a dos empresas distintas. Pues entonces, el de jardines tiene que hacer la limpieza, igual que la poda, igual que el control de los árboles y demás, y el de los restos orgánicos será el de la porquería y demás. Al margen de todo eso, por supuesto, siempre hay algún vecino que la gracia que le hace lo de las palomitas o incluso lo de los gatos que le dan de comer y luego, claro, nos vienen las, incluso, las enfermedades porque a esta paloma le llaman las ratas voladoras. Las ratas voladoras, claro. Pero vamos, que hay gente donde se le puede, lógicamente, incidir ahí para que haga algo. Es una pena que en un barrio tan nuevo haya ratas. ¿Qué te iba a decir yo? ¿No se puso hace poco el policía de barrio? Que me suena a mí. Si te refieres a la figura del policía de barrio, a esas parejas que ves paseando tal... Hace poco no lo han vuelto. Yo te digo, por la zona en la que yo vivo, los vemos muy a menudo. También es cierto que lo hablamos la semana pasada que la zona en la que yo vivo es muy sensible por el tema de la proliferación de bares y la cantidad de gente. Entonces, sí que tenemos una presencia policial. Por lo tanto, desconozco si en un barrio como este... Vamos a hablar con Juana López que es una vecina de este barrio y ella creo que sí que tiene un testimonio que dice que sí que ha visto las ratas que se están criando en esta zona. Es una pena que en una zona tan nueva se están criando ratas. Entonces, no sé cuál será el motivo. Juana, cuéntenos qué es lo que pasa. Vale. Bien. Yo vivo aquí en la urbanización Las Terrazas que da la pinada. Desde mi primer piso veo las ratas. A veces he intentado hacerles fotos pero me es muy difícil y he pedido la colaboración de los chavales del instituto para que cuando vean las ratas les hagan fotos. me han dicho que lo intentarán. Dicen que si yo estoy un ratito sentado en los bancos y no hay gente las veré. Las ratas hasta suben por los árboles y se trasladan de árbol a árbol por las ramas. Es verdad que el servicio de la limpieza no funciona. No funciona. Como ha dicho esta señora muy bien pero es que continuamente a diario se da de comer a las palomas en esta pinada de forma sistemática. Yo lo he denunciado al ayuntamiento varias veces pero no con una denuncia formal sino llamando a incidencias al servicio de limpiezas a parques y jardines he hablado con estos señores que son de mantenimiento y ya tengo cita para hacer una denuncia formal para que se trate el problema de las plagas porque en mi urbanización hay plagas de ratas y hormigas. Los palomeros que vienen y dan de forma sistemática de comer a las palomas están alimentando y están potenciando la plaga. Pues sí así es es verdad que al final también es un asunto de conciencia social hay que decirle a la gente que no se puede poner comida a las ratas a las palomas a los gatos que a veces también pasa se ponen por ahí comidas para los gatos y todo esto lo que hace es ensuciar la ciudad y hacer que prolifere la cría de este tipo de animales pero en fin no está de más que haya un buzón del ciudadano en el ayuntamiento también y que se escuche aunque no se haga una denuncia formal ya sabemos que a veces los formalismos no tiene usted que poner aquí su nombre su DNI sus cosas bueno bueno al igual que se escuche la han escuchado usted Juana la han escuchado cuando ha llamado por teléfono la han hecho caso mire si a mi me han escuchado hasta incluso hice mandé fotos porque esto proviene de cuando se hizo cuando la pandemia a partir de la pandemia esto ha cambiado esta pinada ha cambiado entonces desde el 2020 yo tengo una carpetita en mi casa que a veces porque no siempre puedo estar haciéndolo pongo las fotos que veo de la pinada de cómo dan de comer a las palomas de cuándo se echa comida etcétera el ayuntamiento lo sabe lo sabe la policía local porque ha venido y ha echado la misma policía local fotos de la comida y por lo que se ve no pueden hacer nada si no pongo una denuncia formal vaya ese es el tema esa es la barrera que hay que derribar juana lópez muchas gracias por habernos atendido aquí en alicante directo un testimonio más de una vecina yo entiendo que a veces se dice hombre es que hay que no se pueden tomar denuncias anónimas de aquí y de allá bueno pues habrá que canalizar estas cosas de alguna manera pero estamos hablando que ha ido la policía que ha hecho fotos al igual que fumigan todas las zonas costeras en verano para el mosquito para que no se propague ni prolifere ese mosquito también deben de poner una serie de venenos y demás hacia esas ratas para que no proliferen entonces si además lo ha visto la policía es que no hay que denunciar nada es que la policía mismo tiene que poner en conocimiento de la concejalía en cuestión para que digan oiga señores aquí tenemos un problema vayan a por él atájenlo a veces escudo en aquello de no hay que poner una denuncia formal llamas por teléfono a la policía oiga que estoy viendo aquí usted como se llama cuál es su carnet y dice vayas a la porra cuelgo el teléfono no Andrés o independientemente de eso y vuelvo a insistir en el asociacionismo desde las entidades públicas cuantifican el número de de protestas y si no se reciben si no hay un porcentaje suficiente pues consideran que no es algo general que no es un problema general del barrio a lo mejor lo dejan aparcado no digo que lo olviden pero a lo mejor lo dejan pero es verdad que un saco de quejas en papel dirán oye parece ser que sí que hay un problema que somos pero tendrán más peso las quejas si van en conjunto tenemos tendencias verdad que tenemos tendencias de decir bueno que llame otro es decir sobre todo eso es muy español y sobre todo cuando uno llama y se encuentra cierta barrera que le dicen no tiene usted que poner una denuncia formal a ver oiga yo estoy viendo que debajo de mi casa está pasando esto les llamo si quieren vienen lo ven lo constatan y lo cursan y si no pues que hay partidas presupuestarias para eso para eso están los presupuestos del ayuntamiento todos los años y entonces hay que ejecutar que ese es otro de los problemas en todas las instituciones que no ejecutan la mitad de las cosas ejecuten señores y vayan y resuelvan los problemas que los problemas son de los vecinos de los que les votan ahora vamos a ver unas instalaciones deportivas que hay en esa zona que también están dando mucho juego a todas las personas que practican deporte en toda esta zona pero que tienen también su intringulis y su pequeño problema nos lo va a contar Eduardo en cuanto lo tengamos compañeros me lo decís porque queremos ver una zona donde esta es la zona deportiva donde al parecer pues no todos los vecinos tienen ocasión de utilizar ahora nos lo contará un poco más profundamente Eduardo pero no sé si le tenemos ya compañeros mientras tanto vamos viendo cuando hablamos de zona deportiva Andrés es lo que estamos viendo hay algunos campos para para hacer fútbol o un campo de fútbol algo de atletismo creo que hay detrás como runner toda la zona es fantástica si estuviera un poquito mejor para correr porque yo fíjate ahí os acordáis de lo de la pinocha yo he corrido por el río cuando en el río río de Valencia cuando vivía en Valencia por encima de la pinocha y llegas a casa hecho un agotadito y sucio tenemos aquí Eduardo Fernández Eduardo cuéntanos estamos viendo ahí la zona deportiva cuál es el problema con la zona deportiva qué pasa por qué no todos los vecinos pueden hacer uso de esas instalaciones vamos a ver el polideportivo este está en uso y disfrute exclusivo de dos entidades de aquí una cercana y otra no tan cercana no digo los nombres por respecto a y resulta que el PLA que tiene con sólo dos equipos tiene que ir a entrenar a la vía parque o al al hogar provincial el patronato de deportes tiene una distribución del suelo este vergonzoso porque el PLA que está a 200 metros de aquí o 300 tiene que ir ya le digo como ya he dicho a jugar y a entrenar a la vía parque o al hogar provincial entonces desde aquí me gustaría que tomaran nota los del patronato de deportes y le dieran al PLA la parte que le corresponde no hay derecho a que un equipo tenga 20 o sea un club tenga 20 equipos y otro con dos tenga que irse fuera la naturaleza de esa decisión quiero decir al final Eduardo cuál cree que es la naturaleza de esa decisión es decir arbitrariamente se discrimina unos vecinos frente a otros o tiene algo o tiene algo que ver con la apertura y el cierre de las instalaciones vamos a ver si de alguna forma yo he visto el pliego de condiciones que le han dado al equipo este que está ahora ubicado ahí y en realidad no tenía grandes ventajas pero creo que hay una con una ordenanza municipal en la cual dice que las instalaciones deportivas debe abrirlas y cerrarlas un empleado del ayuntamiento llámese un conserje y no se da el caso y ahí solo entran estos dos equipos a entrenar y jugar y la mañana le dan un poco al colegio al instituto Jaime II lo demás ahí la instalación de uso exclusivo para ellos pero esto porque estos equipos han puesto a una persona que abre y cierra las instalaciones cuando ellos están por lo tanto digamos sería la explicación que no estoy seguro no estoy seguro ahora mismo pero que si hubo un tiempo que sí antes de la pandemia estaban ahí así vamos por ley esto corresponde a los vecinos para el uso y disfrute de los vecinos corresponde a los vecinos el problema es que los vecinos no pueden entrar ellos con su llave necesita que haya un empleado municipal que les abra y cierre pues entonces está incumpliendo una como no está el empleado municipal está cerrado y parece ser que los clubes que se responsabilizan de la apertura y el cierre sí que tienen la llave pero esto aquí en Alicante perdona en Alicante esto también pasa en la Florida en San Blas en la Virgen del Remedio se ve que es lo típico ¿y qué reivindicaciones tienen para este lugar? quiero decir ¿hay necesidad? porque nos ha dicho que hay un par de equipos en la zona que se tienen que ir a entrenar a otros lugares ¿qué necesidades tienen con estas instalaciones? hombre por lo menos que nos dejen un hueco para entrenar y jugar porque tampoco creo yo que sea tan difícil ubicar a un equipo dos horas a la semana o una hora medio campo por ejemplo el patronato cierra la la programación en mayo y hasta el año siguiente no patalee que no te dan nada entonces no entiendo por qué esto funciona así las instalaciones deportivas tan importantes para el desarrollo de un núcleo vecinal para que los niños los jóvenes adquieran buenos hábitos adquieran buenos hábitos y pasen la tarde por ejemplo en esos lugares ¿qué hacen los chavales entonces ahí en el barrio si no pueden estar ahí en esa zona deportiva? pues los chavales cuando está cerrado saltan la valla y se meten y juegan ahí claro algo tienen que hacer saltando la valla que es peligroso porque si lo miras tiene una altura considerable y de alguna forma lo que lo que yo reivindico es que le den un hueco a a todos los equipos no solamente a dos eso es injusto muy bien pues queda dicho Eduardo aparte que el PLA concretamente sí, sí, sí el PLA de alguna forma cedió unos terrenos en el bulevar al ayuntamiento y por ese motivo el el Garbinet lleva el nombre de PLA Garbinet pero no hay escritos donde se pueda eso demostrar muy bien pues queda dicho Eduardo vamos hasta el último punto ya para cerrar el programa de manera circular lo hacemos otra vez hablando del centro de salud que es la principal reivindicación que tiene el barrio así que nos vemos ahora Eduardo es verdad que es importantísima las zonas deportivas para el desarrollo no ha querido decir uno de los equipos yo lo conozco porque desde que mis hijos eran pequeños íbamos allí a jugar mucho es el Carolinas el que tiene esa cantidad de equipos grandes quiero imaginarme que se lo han concedido más a ellos por ese motivo de que tiene 20 categorías o lo mejor y los otros dos pero sí que es una injusticia que no se de alguna forma efectivamente que no de alguna forma pues les concedan un par de horas a la semana es que es el campo que tengo en la puerta de mi casa aunque tengamos equipos vamos a organizarnos y a compartir también es cierto lo que hablábamos al principio del programa que estamos hablando de 15 o 16 mil vecinos y ese es el único campo que hay en esa zona la verdad es que y además también hablábamos de familias jóvenes por lo que tiene que haber mucho crío y está claro que falta claro, al final se está institucionalizando la vida social cultural y deportiva de la zona es decir o perteneces a un club o no puedes jugar aquí no puedes disponer de la pista durante un tiempo es decir es verdad que está muy bien que se organice a través de los clubes deportivos en los momentos de entrenamiento o ya está la parcela esa que daba tanto polvo que pongan otra zona deportiva unas pistas deportivas ahí hay una gran parcela para hacer una gran parcela y puedes hacer unas contas pistas de fútbol no, no déjate de pádel porque el pádel ya es más los chavales el fútbol da a los chavales y dos canchitas de baloncesto y dos canchitas de fútbol efectivamente y que hagan algo claro que sí ya hemos solucionado una parcela bueno pues ahora nos vamos a ir a hacer el cierre del programa pero antes de nada yo le quiero preguntar a José Ángel Ponsoda si de verdad me recomienda la exposición en el Mubag de Dalí que le he visto en las redes sociales maravillarse absolutamente el sentido de esa de esa exposición bueno José Ángel Ponsoda hizo la noticia para esta casa así que nos lo cuenta él aquí en esta información el concepto de transformación para Salvador Dalí sirve de punto de partida en esta muestra que abre hoy sus puertas en la segunda planta del Mubag alicantino Dalí trabaja sobre la idea de la metamorfosis y del proceso de asimilación de la transformación a través de la historia de la literatura inspirada en autores universales como Dante Ronsard Pedro Antonio de Alarcón o Lewis Carroll y este acaba siendo el verdadero nexo de los diferentes bloques que completan la exposición Metamorfosis está conformado por más de 230 obras realizadas a partir de múltiples técnicas como el óleo sobre lienzo escultura acuarela tinta china sobre papel xilografía agua fuerte y grabado a punta seca a las que acompañan una serie de fotografías y de audiovisuales que se irán proyectando en las diferentes secciones de esta importantísima exposición la belleza oculta y convulsa o la transformación de estos ideales en el propio Dalí se exploran a través de una selección de óleos y acuarelas de la mano del artista a lo largo de medio siglo de producción desde los años 20 hasta los años 70 que junto al Dalí inédito un conjunto de 25 dibujos de su periodo de formación contextualizan y anteceden al recorrido que el artista realiza a través de la literatura con series dedicadas a las inmortales obras de Alicia en el País de las Maravillas la Divina Comedia los Amores de Casandra o el Sombrero de Tres Picos ya está abierta Dalí en el Mubar de Alicante son 350 obras es una exposición fantástica se ha tenido que remodelar la segunda planta del Mubar para que mucha obra sobre todo gráfica acuarelas que me vienen a la cabeza que no se habían expuesto hasta ahora vienen de diferentes fondos de todo el mundo incluso desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York han llegado cedidas a Alicante con lo cual es una verdadera joya se ha tenido que adecuar la segunda planta a la iluminación que se va a quedar para próximas exposiciones del artista que sea garantizar la conservación de las obras yo que he tenido la suerte de cubrir como han visto ustedes la rueda de prensa de presentación a ver es Salvador Dalí vamos a ver es un auténtico lujo es una maravilla dibujos pinturas hay dibujos pinturas hay fotografía no sé si lo sabéis lo intento contar rápido David tiene una pequeña vinculación con Alicante le hizo una entrevista pirula Arderius y las fotos Arjón es padre evidentemente Arjón es padre El Cholas está esa entrevista están esas fotos cuando vino Alicante para esa entrevista visitó Elche quedó fascinado con el misterio de Elche y regaló a Elche una mariposa esa mariposa también está en la exposición hay muchas curiosidades la relación que tuvo Salvador Dalí con el mundo de la moda hay un óleo que es el que sale detrás de mí en el speech que hago es un recorrido por diferentes técnicas ya te digo óleo grabado silografía grabado a punta seca es exquisita de verdad ¿Hasta cuándo está? hasta el mes de mayo ah muy bien nos da tiempo ahí nos da tiempo ahí el MUBAG además es un museo muy ha cogido Nuevos Aires con Jorge Solera en la dirección que yo recuerdo que me contaba que quería hacer unos cambios precisamente en esa muy buena planta y la verdad es que está teniendo buenas exposiciones y cerquita del MUBAG subiendo las escaleras tenemos Santa María y el MACA que es el de arte contemporáneo en Alicante de museo no los podemos se puede ir caminando a todos estos lugares yo lo creo estábamos viendo cómo llegaban nuestros compañeros esperando a que llegasen nuestros compañeros al último punto de conexión mientras estamos hablando de esta exposición es verdad que es es un lujo el poder ir al MUBAG luego al MACA como bien decías por Santa María y ya si nos animamos a seguir caminando pasamos por el castillo y nos vamos al MAC y nos vamos al MAC no olviden ustedes que de hecho mira el tiempo del fin de semana lo he hecho desde el MAC tenemos hasta enero nos quedan muy poquitos días para disfrutar la muestra de los guerreros de Xi'an que es la primera parada que hacen saliendo de China y algunas piezas que es la primera vez que salen de China y harán una ruta harán un circuito por todo el mundo y la primera parada es aquí en Alicante en el MAC en el Museo Arqueológico Provincial la dinastía Qin si no me equivoco 210 años antes de Cristo Qin y Chan bueno estamos viendo ya hoy la principal reivindicación de los vecinos del Parque de las Avenidas es el centro de salud estamos viendo este provisional que es donde hemos empezado y queríamos terminar de manera circular en esta zona de Alicante viven unas 15.000 personas están esperando a que se ponga en marcha ya el proyecto de construcción del nuevo centro de salud es verdad que aunque viven unas 15.000 personas se está dimensionando esta maqueta que estamos viendo que es que solo hay que ponerlo en marcha porque aquí está la maqueta hecha y está en solar esta maqueta que falta llevar las máquinas este centro de salud que está proyectado para unas 17.000 o 20.000 personas lo que toca para el barrio de cara para el futuro y es uno de los tres asignaturas pendientes sanitarias de atención primaria que hay previstas en la ciudad porque recordad que en la torreta también están esperando en la condomina también están esperando que tienen ahí en la condomina un centro de salud diminuto y están esperando también que se haga un centro de salud y esto sería una maravilla en ese solar yo creo que es una buena idea lo que ha apuntado antes Ponsoda que cojan la maqueta que la pongan en el centro igual del solar crece Eduardo volvemos de manera circular otra vez al lugar donde empezamos porque es sin duda la reivindicación más importante que deje de ser provisional este centro de salud que por fin empiece a ponerse en marcha el centro la construcción del nuevo centro de salud de Parque de las Avenidas y bueno vamos a terminar mirando al futuro ¿qué expectativas hay Eduardo? Pues las mismas que teníamos esperando que hagan caso y le den a esto vida y daros las gracias muchas gracias por habernos escuchado por habernos dado esta oportunidad de reivindicar el centro de salud sobre todo pero que no solamente el centro de salud sino que tienen partido por la mitad el centro social que de alguna forma pues había varias actividades y ahora no hay ninguna bueno creo que bien los martes por la mañana hacer canto o algo así nada más el nuevo centro de salud lo que van a hacer es dinamizar también la vida cultural porque van a permitir dar espacio al centro cultural a ese centro social que hay en la zona para que se puedan desarrollar todas las actividades culturales ahora previsto yo no sé si si ya tienen pendiente alguna reunión con el nuevo conseller de sanidad Marciano Gómez o va a visitar la zona o tiene expectativa de que ya se vaya pues a poner en marcha un poco de interés en este asunto o por ejemplo el director general de sanidad Paco Ponce que nos consta que también está recorriendo la provincia de Alicante con pues con bastante interés a ver si se puede poner en marcha este asunto no sé ¿hay alguna expectativa en este asunto Eduardo? de momento no porque la la asociación de vecinos prácticamente no nadie quiere saber nada los únicos que estamos aquí en pie de guerra somos Eloína y yo y no nos escuchan en ningún sitio la verdad así ir por libre esos sitios es como si no fuéramos pues vamos a poner en este programa nos eche una mano este programa que nos consta que lo ve mucha gente en su primera edición ahora en directo los viernes pero también durante las repeticiones que hacemos el fin de semana esperemos que nos vea mucha gente y si es posible alguien que tenga alguna responsabilidad con impulsar con pulsar el botón de activación de la construcción de este centro pero Eloína tiene que tener mucha fuerza ¿no? mucha mucha porque Eloína es de Dios mucha fuerza y Eduardo también es verdad que son vecinos que están ahí reivindicando desde hace ya mucho tiempo estos asuntos Eduardo Fernández muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido que hemos hecho a la zona de parques de las avenidas y esperemos que sirva de algo este programa que sea fructífero gracias Eduardo ojalá que sí ojalá que sí muchas gracias a vosotros muchas gracias la reivindicación es de vamos a seguir viendo esas imágenes del centro de salud que es la principal reivindicación del barrio de parque de las avenidas que daría servicio en el futuro no es 17.000 20.000 personas y vamos a intentar que se nos pase el enojo aquel de de que es que se les había olvidado al anterior gobierno autonómico se le había olvidado a quien puso el proyecto en marcha el plan sísmico de la construcción en fin sin palabras en pleno siglo XXI y que eso es lo que ha hecho que se retrase este proyecto más bueno lectura de este programa de hoy bueno un barrio joven un barrio nuevo un barrio bueno un barrio periférico al que le falta un poquito venga va lectura positiva un poquito de cariño y un poquito de caso y como ha dicho Sepulcre pues que quien le toque coja el coche aunque sea el oficial se dé una vuelta y y patee un poco la zona ¿no? patee un poco la zona es fácil de caminar porque al final el barrio es pequeño está metido dentro de del boulevard del Pla tal bueno pero es pequeño tú ten en cuenta que es pequeño es grande entre comillas por lo que hablábamos esas calles amplias y esos espacios abiertos pero vamos es que dentro del barrio podrías decir estoy en la Gran Vía estoy en el Pla estoy en muchísimos sitios que verdaderamente tienen una vida tremenda con ese comercio con esos mercados y demás con esa lectura nos quedamos de futuro también es un barrio de futuro de proliferación de nuevos negocios comercios hostelería en fin es un barrio donde se vive bien donde además se está perfectamente comunicado con la ciudad ¿qué hacemos el fin de semana? José Ángel pues yo te lo cuento rápido porque tengo una agenda muy apretada y parte de la agenda la comparto con los telespectadores por si se quieren pasar mañana sábado por la mañana a las 12 en Muchamel se inaugura el mercado medieval la feria del comercio municipal y comienza la semana gastronómica que a ti te hará mucho interés de varios restauradores creo que han sido este año 22 25 restaurantes que se adhieren a hacer menús con producto kilómetro cero y eso el sábado por la mañana y por la tarde me llamo mi madre al ADA a ver un concierto de guitarra y orquesta eso está bien eso está bien yo quisiera quisiera ir a Muchamel a ver ese mercado medieval y a esas jornadas gastronómicas pero también estaré en la marmita alicantina atendiendo a todos los amigos que vayan a ir pues ahí se come muy bien en ese restaurante la marmita alicantina y además te atienden fenomenal es un lugar especial y exquisito pero la feria va a estar sábado y domingo así que podemos ir en cualquier momento de hecho de hecho el mercado medieval que para ir con niños es muy bonito desde la puerta de la iglesia de El Salvador que es la parroquia de Muchamiel subiendo hacia arriba hasta la plaza de San Roque que es donde está un fico muy grande que el otro día me enteré que es el más grande de la comunidad valenciana todo eso será el mercado medieval muchas gracias José Ángel Ponsoda gracias Fernando Sepulcre a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos otra vez a mandar desde aquí abrazos y muchos besos a nuestro compañero Pepe Yorca que es el habitual de este programa y que está recuperándose como un campeón ya saben que ha tenido estos días pues una intervención quirúrgica así que por eso no ha estado hoy aquí con nosotros pero muy pronto estará gracias a todos ustedes por su atención la semana que viene mucho más volveremos a otro Rincón de Alicante hasta entonces buen fin de semana Rincón de Alicante Rincón de Alicante Rincón de Alicante